PASCUAL EN GUIDANOS El planeta misterioso Capítulo 1 En Nueva York llovía al despegar el avión, pero el tiempo fue mejorando durante las primeras horas de la mañana, y al aterrizar en Cleveland lucía un magnífico sol primaveral. Con una cartera de mano y su ligera gabardina por todo equipaje, Miguel Ángel Aznar desembarcó en compañía de los demás viajeros y se dirigió hacia la salida. Durante la conferencia telefónica mantenida la noche anterior con Mr. Harry Tierney, éste le había prometido enviarle un auto a recogerle al aeropuerto. Ahora Miguel Ángel Aznar estaba preguntándose cómo podría identificarle el hombre que estaba esperándole. Junto a la puerta, entre las varias personas que esperaban a algunos de los viajeros, estaba un hombre fornido vestido de negro, el cual fijaba alternativamente la vista en los rostros de los pasajeros y en un retazo de periódico que sostenía en la mano. Al ver aparecer la alta y atlética figura de Miguel Ángel Aznar parecieron desvanecerse las dudas del hombre. Guardó el recorte en el bolsillo y se dirigió decididamente al hombre joven, de cabellos oscuros y ondulados, con todo el aspecto de un jugador de fútbol. ¿El señor Aznar? Sí. Mi nombre es Williams, señor, dijo el hombre del traje oscuro y nariz de boxeador tomándole la cartera. El señor Tierney me envió a esperarle. Ya más tranquilo, Miguel Ángel Aznar siguió al fornido Williams hasta la calle. El coche que esperaba era un suntuoso Rolls Royce enteramente negro. No había chofer, el propio Williams, según se vio a continuación, era el encargado de conducir directamente a Miguel Ángel al lugar de la cita. Antes de subir al coche, todavía preguntó. ¿Dónde podré ver al señor Tierney? En la fábrica, contestó Williams. El señor Tierney me ordenó que le llevara allí. De acuerdo, vamos. Miguel Ángel Aznar se arrellanó en el confortable asiento. Un grueso cristal corredizo se paraba al viajero del puesto del conductor. Miguel Ángel les trajo del bolsillo un papel de carta bastante arrugado. El membrete era de la razón social Tierney Researcher Craft Corporation. Pulcramente escrito a máquina podía leerse. Estimado señor Aznar, aunque no tengo el placer de conocerle, me dirijo a usted para rogarle venga a verme a mi oficina de Cleveland con la mayor brevedad posible, a fin de tratar un asunto del máximo interés. A la espera de sus noticias le saluda. Firmaba la carta el propio Tierney, director de la compañía. Sabía Miguel Ángel que la Tierney era una compañía constructora de aviones, no la mayor ni la más conocida de Estados Unidos. Era una compañía de carácter familiar, surgida como tantas de una empresa pequeña que se afianzó económicamente fabricando elementos de aviación en los prósperos años de la Segunda Guerra. Posteriormente la Tierney se había dedicado a construir avionetas deportivas, y últimamente parecía haber experimentado un nuevo auge económico en el suministro de algunas partes de los motores utilizados por la NASA en su proyecto espacial. ¿Por qué una empresa con la que nunca tuvo la más remota relación le citaba ahora para un asunto del máximo interés? Miguel Ángel Aznar era un piloto profesional, ni mejor ni peor que otros miles de aviadores en los Estados Unidos. ¿Iban a proponerle que aceptara un empleo como piloto? ¿Por qué a él precisamente? No tenía experiencia en vuelos de prueba. Notoriedad ninguna tenía, solamente la no muy afortunada que le proporcionó el llamado caso Mitchell, que motivó el que le expulsaran deligrantemente de las fuerzas aéreas. ¿Para qué le llamaba Tierney, entonces? ¿El asunto de qué iban a tratar, para quién era interesante? Para él. ¿Para Tierney? Aquella mañana, en la habitación del modesto hotel donde se hospedaban en Nueva York, su esposa le había dicho. Si lo que quieren de ti es que pruebes sus aviones, diles que no. En resumen, la señora Aznar no quería que su esposo aceptara el riesgo de los pilotos de pruebas. Pero Miguel Ángel acudía de todos modos a la cita. Nada tenía que perder. ¿Y quién sabe? Tal vez Tierney tuviera algo bueno que ofrecerle, aunque no lo esperaba. La suerte se había vuelto de espalda de un año a esta parte. Los terrenos de la Tierney Corporation resultaron quedar bastante lejos. Los talleres no eran demasiado grandes. En cambio, el campo de aterrizaje era muy extenso, ocupando una larga faja de dunas y arenas a lo largo de la orilla del lago Iri. Todo el recinto fabril estaba cerrado por una alta valla metálica. En la puerta de entrada montaba guardia un hombre uniformado armado de pistola. El auto se detuvo. Visita especial para el señor Tierney, dijo Williams al guarda. El guarda entró en un kiosco lateral, hizo una llamada telefónica y regresó con una tarjeta amarilla que tenía un número y un pedazo de cordel atado a un botón. Entregó la tarjeta a Miguel Ángel Aznar. Esta será su tarjeta de identificación por el tiempo que permanezca en los terrenos de la compañía. Por favor, cuelguela de su ajal y tenga cuidado en no extraviarla, dijo el guarda. Y dirigiéndose al paciente Williams la señorita Foniken dice que lleves al señor Aznar al despacho del señor Tierney. Ok, saludó Williams poniendo de nuevo el coche en marcha. Corriendo entre las grandes naves fabriles, el Rolls Royce fue a detenerse ante un edificio de dos plantas sin grandes pretensiones arquitectónicas. Williams acompañó a su pasajero hasta dejarlo en presencia de una agradable muchacha rubia que vestía minifalda y se puso en pie abandonando la máquina de escribir. Entre usted por favor, dijo abriendo una puerta el señor Tierney no tardará en venir. La puerta se cerró detrás de Miguel Ángel y éste se vio en un espacioso despacho amueblado con sobria elegancia. De las paredes colgaban gran número de fotografías ampliadas de un variado tipo de aviones. En las estanterías de la biblioteca y sobre los muebles podían admirarse preciosas maquetas de aeroplanos. Una de estas maquetas llamó en especial la atención de Miguel Ángel. Era la de un extraño avión de pasajeros y descansaba en un ángulo de la gran mesa despacho. Sus formas estilizadas, finas y originales, no correspondían a ningún modelo de avión conocido. Y Miguel Ángel los conocía a todos. Estaba Miguel Ángel admirando de cerca la maqueta, cuando advirtió sobre la mesa un montón de periódicos ligeramente amarillentos. Lo que llamó su atención fue precisamente una fotografía del mismo a tres columnas bajo un titular, comillas nos visitan seres de otro mundo, y un subtítulo, fantástico relato de un piloto de las fuerzas aéreas. Pese a que estaba solo en el despacho, Miguel Ángel sintió que enrojecía. Tomó el periódico. Traía fecha de 10 meses atrás. El despacho de la agencia había sido expedido desde la India. Se trataba por lo tanto del primer relato que Miguel Ángel hizo a un periodista después de su regreso del Tíbet, en el verano del año anterior. No se molestó en leerlo, recordaba muy bien sus propias palabras. Otro de los periódicos, de fecha posterior, reproducía la fotografía del profesor Luis Frederick Stephenson, así como sus manifestaciones a la prensa a su regreso a Estados Unidos. En los restantes periódicos, con titulares que diferían poco unos de otros, se repetía la misma historia con ligeras variantes. El más insultante de los titulares era uno a toda página, el caso de los hombres grises de Venus un escandaloso bluff, Miss Carol Mitchell desmiente el fantástico relato de los hombres de la Astral Information Office. En este punto de las remembranzas de Miguel Ángel, una voz clara y bien timbrada habló a sus espaldas. ¿Le he hecho esperar mucho? El joven piloto se volvió sobresaltado. Ante él estaba un hombre de más o menos su propia edad, de estatura regular, cabellos rizados tirando a rojizos, clareando en la parte superior del cráneo, y pronunciadas entradas que le daban cierto aire de intelectual. El señor Tierney preguntó Miguel Ángel. ¿Cómo está usted? Saludó el hombre teniéndole la mano. Miguel Ángel, que todavía conservaba en las manos los periódicos, se vio embarazado para corresponder al saludo de Tierney. Estos periódicos le habrán hecho recordar tiempos pasados, no es cierto, dijo Tierney riendo, mientras su visitante dejaba los periódicos sobre la mesa. Bueno, murmuró Miguel Ángel encogiéndose de hombros no es necesario echar un vistazo a un periódico atrasado para recordar aquello. De hecho, no hay un solo día que no acuda a mi memoria aquel condenado asunto. La gente lo olvidó. Los que participamos en la aventura no. Tome asiento, señor Aznar, señaló Tierney una de las butacas. ¿Y fue a dar la vuelta a la mesa para dejarse caer en su sillón? ¿Le molesta que hablemos de eso? ¿Es necesario? Preguntó Miguel Ángel todavía en pie. Sí. Tierney era un pragmático que iba derecho a lo que le interesaba. No obstante agradarle la franqueza del millonario, todavía se resistió Miguel Ángel Aznar. No hay nada nuevo que yo pueda añadir a lo que habrá leído ahí. Aún así me gustará escuchar su versión contada por usted. Miguel Ángel se dejó caer suspirando en uno de los sillones. Juntó los dedos de ambas manos y pareció abstraerse un momento como buscando la mejor forma de iniciar el relato. Bien, dijo. Finalmente todo empezó para mí el día que me presenté en la oficina de la Astral Information Office, en el edificio de la ONU, con el exclusivo fin de vigilar a las estrellas, considerándolas bajo el punto de vista de enemigos potenciales de la Tierra. El hombre que estaba al frente de este organismo era el profesor Luis Frederick Stephanson. Su secretaria era la señorita Barbara Watt, quien actualmente es mi esposa. La oficina tenía asignado un avión de la Air Force, cuyo piloto había contraído la malaria. Yo fui destinado a la dotación de este avión a título temporal. Ve usted, dijo Mr. Harry Tierney sonriendo nada de cuánto me cuenta fue reseñado por los periódicos. Se lo cuento a título orientativo, por si desea saber todo respecto a mí. Yo era un buen piloto, nada más que eso. Apenas había llegado a la oficina de la Astral Information Office cuando fueron requeridos mis servicios. Un multimillonario llamado Mitchell había desaparecido, juntamente con su hija Carol y el avión en que volaban sobre la India. John Mitchell fue encontrado semanas más tarde en las selvas de la India Central, vagando como un demente. Había envejecido como 10 años, tenía los cabellos completamente blancos y repetía sin cesar los hombres grises de Venus. Miguel Ángel hizo una pausa, como esperando alguna interrupción de Harry Tierney. Pero el millonario seguía mirándole en silencio, como esperando. Miguel Ángel Aznar prosiguió. Volamos hasta Calcuta para interrogar a John Mitchell. Allí me encontré a un viejo amigo de la guerra del Vietnam, un piloto llamado Arthur Winfield. No era coincidencia que Winfield se encontrara en la India. Había una recompensa de 300 mil dólares para quien encontrara a la señorita Mitchell viva o muerta, y Winfield había sido novio de Carol Mitchell durante dos años. Aunque ya habían roto sus relaciones, mi amigo seguía enamorado de Carol Mitchell. Estuvimos bebiendo juntos, aunque para ser más exactos era Winfield quien bebía, y yo quien le escuchaba. Al final estaba tan borracho que tuve que acompañarle a la habitación donde vivía. Allí nos esperaba una anciana, una mujer viejísima de rasgos orientales. Llamó a mi amigo por su nombre, y a continuación, gimiendo y llorando, nos relató una historia increíble. Para que usted no se arme un lío se lo explicaré de este modo. Un cirujano llamado Mattax había sobornado al piloto de los Mitchell para que condujera a estos hasta cierto lugar del Tíbet. Allí vivía una anciana llamada Satya Kukunor, a quien Mattax había prometido una nueva vida trasplantando su cerebro a un cuerpo joven. Por venganza, Mattax había escogido el cuerpo de la señorita Carol Mitchell. El trasplante se hizo con ayuda de la ciencia de los hombres grises de Venus. La anciana Satya recibió el cuerpo joven de Miss Mitchell, y el cerebro de Carol Mitchell pasó a ocupar el cráneo de la anciana Satya. ¿Usted lo ha comprendido? Preguntó Miguel Ángel vacilante. Eso creo, dijo Tierney seriamente la anciana que se presentó ante ustedes era el cuerpo de Satya Kukunor, con el cerebro de la joven Carol Mitchell. Unos hombres irrumpieron inesperadamente en el cuarto, nos golpearon a mi amigo y a mí y desaparecieron llevándose consigo a la anciana. Cuando le contamos esta historia al profesor Stephanson, lejos de mostrarse incrédulo, se sintió entusiasmado. Ahora teníamos una pista que relacionaba la historia de la desaparecida Carol Mitchell con los hombres grises de Venus, y esta pista conducía al Tíbet. Y salimos volando hacia el Tíbet. En Lhasa, tras algunas pesquisas infructuosas, el profesor Stephanson tuvo ocasión de hablar con un arriero llegado del interior del país. Unos aldeanos, en un villorrío de las montañas Douglas, se jactaban de haber dado muerte a dos extraños seres, no humanos, que bajaron del cielo en unas sombrillas después de abandonar un aparato en forma de plato. El aparato podía ser un platillo volante, y las sombrillas simples para caídas. Inmediatamente volamos en busca de la aldea. Y llegaron y encontraron a todos sus habitantes muertos. A todos, excepto a tres que nos recibieron a balazos. Les convencimos de nuestras intenciones amistosas y accedieron a guiarnos hasta el barranco por donde habían despeñado a las dos extrañas criaturas. El profesor Stephanson bajó al fondo con una cuerda y examinó los cadáveres. No eran humanos. No tenían corazón ni pulmones, y su sangre era incolora y probablemente fría. El profesor les tomó varias fotografías que desgraciadamente se perdieron después. Pero todos ustedes tuvieron ocasión de ver a los hombres grises más tarde, ¿no es cierto? Sí, y esta es la parte de la historia más difícil de creer, dijo Aznar lamentándose. Los platillos volantes se presentaron de pronto, nos rodearon y nos combinaron a rendirnos. Un americano, el piloto del avión perdido de los Mitchell, hizo las veces de parlamentario. Nos dijo que no teníamos escapatoria posible y que nos convenía entregarnos a los hombres grises, o estos nos matarían allí mismo. Nos hicieron subir a los platillos volantes y riega. ¿Qué le ocurre, señor Aznar? Preguntó Tierney. Temo que usted no pueda creerme. Nadie ha aceptado que yo haya volado realmente en un platillo volante. Vamos, señor Aznar, no sea pusilánime. Si su historia es verdadera, ¿qué le importa lo que creamos los demás? Bueno, refunfuñó Miguel Ángel el vuelo fue corto. Aterrizamos en el fondo de un valle cerrado por altas montañas y nos encerraron en la mazmorra de un antiguo monasterio. Poco después vinieron a buscar a Arthur Winfield. Cuando regresó al cabo de unas horas dijo que íbamos a salir de allí. El doctor Matax, efectivamente, había operado a Karol en el cerebro, pero solamente para producirle una amnesia. Los tibetanos de Pur, no obstante, creyeron a pies juntillas que se había realizado la reencarnación de Satya Kukunor en la joven Mitchell, y la obedecían como a una diosa. Karol Mitchell vino a buscarnos a medianoche con algunos hombres de confianza y logramos escapar. Miguel Ángel se interrumpió y exhaló un suspiro diciendo. Y eso fue todo a grandes rasgos. Esta misma historia la habrá podido usted leer con todo lujo de detalles en los periódicos. ¿Sabía que no todos sus compañeros contaron la historia igual? Sí. Desgraciadamente algunos consideraron oportuno contarlo a su manera, añadiendo detalles de su invención que contradecían lo que contaron otros. Todos los periodistas del mundo querían entrevistarnos, y algunos recibieron sumas fabulosas por la exclusividad de su relato. ¿Y por qué no les creyó tampoco la comisión investigadora? La comisión quería pruebas, fotografías, algún arma extraterrestre o algún pedazo de hombre gris quizás. Desgraciadamente todo se perdió. El gobierno chino se negó a permitir una investigación a fondo en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Negó que existiera el Valle de Pur, e incluso desmintió que ningún aldeano hubiera sido muerto. La señorita Mitchell, que tanto pudo haber contribuido a esclarecer el asunto, negó que hubieran existido nunca los hombres grises. Actualmente se encuentra en un sanatorio psiquiátrico. Arthur Winfield se entregó al alcohol y murió atropellado en el metro de Nueva York. Todos los demás tuvimos que cambiar de nombre. El grupo, en fin, se dispersó. El profesor Stephanson fue cesado en su cargo, a mí me degradaron y me expulsaron de las fuerzas aéreas y tuve que marchar a España con mi mujer. Miguel Ángel se interrumpió al sonar el teléfono. Tierney, después de breve vacilación, tomó el aparato. Sí, escuchó atentamente sacudiendo la cabeza de acuerdo, llevad el aparato a la pista oeste. Ahora vamos hacia allá. Colgó el aparato y miró a Miguel Ángel, que estaba contemplando con mirada ausente la maqueta del avión sobre la esquina de la mesa. ¿Le gusta ese avión, señor Aznar? Preguntó. ¿Cómo? Saltó Aznar sobresaltado a... Sí. ¿Es un prototipo? En efecto, es un prototipo. ¿Le gustaría volar en él? Miguel Ángel esperaba de un momento a otro esta pregunta. Todo apuntaba a confirmar las sospechas que tenía sobre el motivo de esta llamada. Tierney quería ofrecerle un empleo como piloto de pruebas. De otro modo, ¿qué objeto podía tener el que se interesara por su pasado? Venga conmigo, dijo repentinamente Tierney poniéndose en pie con decisión puede dejar aquí la gabardina y la cartera. Regresaremos a este despacho más tarde para seguir hablando. Miguel Ángel siguió a Harry Tierney fuera del despacho. Señorita Els, dijo el millonario voy a volar el lanza con el señor Aznar. No estaré para nadie en las próximas dos horas. Sí, señor, dijo la linda secretaria. Salieron del edificio. El Rolls Royce estaba a la sombra de un aparcadero de techo metálico. Williams, recostado contra una aleta del auto, se enderezó al ver aparecer a su jefe. Al área 3, Hodge ordenó Tierney subiendo al automóvil. Miguel Ángel subió detrás de Tierney y Williams cerró la portezuela. Ahora Miguel Ángel se sentía preocupado. Pero recordaba las últimas palabras de su esposa al despedirle aquella mañana. Si van a ofrecerte un puesto de piloto de pruebas, di que no. Pero a Miguel Ángel le gustaban los aviones. Si alguien tan importante como Harry Tierney le pedía que se quedara, él no sabría cómo negarse. Después de todo estaba buscando empleo. El Rolls Royce rodó suavemente por una calle flanqueada de grandes naves hasta detenerse ante una puerta en una alta cerca metálica. Arriba, sobre la puerta, un letrero en caracteres metálicos. Tierney Researcher Craft Corporation. A la derecha, sobre la cerca, otro cartel de advertencia. Restricted area. Camera forbidden. No traspas. Aquí, dos guardas armados, acompañados de un Mastín, acudieron junto al auto. El perro Mastín ladró con alegría, probablemente por haber reconocido al auto o alguno de los hombres que iban en su interior. Los guardas solo comprobaron la identidad del dueño de la fábrica, saludaron y se apartaron permitiendo al auto que continuara la marcha. Estaban en el campo de vuelos. El automóvil rodó sobre una pista de cemento en dirección a un enorme hangar que se veía a cierta distancia. Mientras el auto se acercaba, un tractor salía del hangar tirando de un avión. Lo primero en aparecer fue una prominente, afilada lanza metálica. A continuación de esta lanza, la proa propiamente dicha del aparato, larga, estilizada y, curiosamente, sin una sola ventanilla. Hasta que no se encontraron más cerca no pudo hacerse Miguel Ángel una idea cabal del tamaño del avión. De lejos, debido quizás a su forma aerodinámica y a la gracia de su silueta, parecía más bien un caza de propulsión a chorro. Solo cuando el automóvil se detuvo y echaron pie a tierra se dio cuenta Miguel Ángel de que estaba ante un auténtico gigante de los aires. El tren triciclo de aterrizaje tenía 6 grandes neumáticos por elemento, 18 ruedas en total, y mantenía la panza del avión a 4 metros de altura del suelo. Las alas, cortas y extraordinariamente robustas, empezaban cerca de la proa y se estiraban hacia atrás, para luego cerrar en suave arco hacia la cola. El timón y los estabilizadores por el contrario, no eran demasiado grandes, considerando las dimensiones de la máquina. Aparte de que en toda la lisa superficie del casco del avión no se advertía la más pequeña abertura, lo que más llamó la atención de Miguel Ángel fue la implantación de los enormes motores, uno debajo de cada ala, en un gran hueco, otro en el extremo de la cola, entre los estabilizadores, y un cuarto debajo de la proa, también alojado en un hueco. Algo sorprendente fue descubrir una zona chamuscada en un lado de la proa, junto a un agujero que denunciaba la existencia de otro pequeño motor. ¿Para qué una tobera tan pequeña en lugar tan absurdo? Todo el avión tenía un color terroso, rojizo. Pero no era pintura. Cuando la cola del gigantesco avión pasaba ante Miguel Ángel, este descubrió otra particularidad en la que no había reparado. El gran motor estaba montado sobre un eje, de tal forma que podía dirigirse igualmente hacia arriba, hacia atrás o hacia abajo. Despegue vertical, pregunto. Esa es una de las ventajas del lanza, aunque no la principal de todas, respondió Harry Tierney. Porque no tiene ventanas. No son necesarias. Es un avión comercial, ¿no es cierto? Sí. Es decir, se corrigió Tierney, ese era su cometido en el origen. Pero tal vez no llegue a volar nunca en una línea comercial. ¿Eso, por qué? Pronto lo va a ver. Dejando a Miguel Ángel plantado por la sorpresa, Harry Tierney echó a andar detrás del avión. Luego de unos instantes de vacilación, Miguel Ángel le siguió. Capítulo 2 El avión estaba en medio de la pista, cubriendo con la sombra de sus alas a Harry Tierney y a Miguel Ángel Aznar. El tractor, al alejarse, se cruzó con un furgón pintado de rojo que llegaba. El camión se detuvo junto al lanza y tres hombres saltaron a tierra. El primero en hacerlo era en realidad un muchacho. No debería tener más de 18 años. Otro era un hombre de unos 45 años, de constitución robusta y largos brazos velludos que traía arremangados hasta el codo. El otro tendría alrededor de 60. Era alto, rubio, delgado y cargado de espaldas. Sus ojos azules, ligeramente cansados, brillaban tras los cristales de unas gafas de montura de Carey. Harry Tierney hizo las presentaciones. Señor Aznar, le presento a Edgar Ley, nuestro primer delineante proyectista. Este es su hijo Bill. El profesor Fonayken. ¿Cómo está usted, señor? Saludó Fonayken con acento que tendía a arrastrar las R's. Ley se limitó a estrechar desganadamente la mano del español, volviéndose enseguida para dirigirse a Tierney. No me gusta que vueles el lanza tú solo, Harry, dijo enfadado. No es la primera vez que piloto este avión. Pero este no es un vuelo ordinario. Todavía ignoramos todo el poder del lanza. Y no hemos probado todas sus posibilidades. Yo conozco bien las posibilidades de mi avión, Edgar. No existe un aparato más seguro que este. ¿O es que quieren asustar al señor Aznar? El señor Aznar no sabe qué clase de avión es este. Precisamente por eso se lo voy a demostrar. Solo quiero que ustedes permanezcan junto a la radio. El piloto automático dirigirá el vuelo, nada puede ocurrir. Bueno, Harry. Ya eres mayorcito, tú sabrás lo que haces. Gruñole y malhumoradamente nosotros permaneceremos junto a la radio. Tú no cometas imprudencias, eso es todo. Tierney hizo una seña a Miguel Ángel para que le siguiera hasta el furgón. El joven Leigh estaba abriendo la puerta trasera y subió primero para encender la luz eléctrica. El furgón en realidad era un vestuario. Un gran armario ocupaba todo el fondo. Había banquetas para sentarse y estaba equipado con calefacción y aire acondicionado. Harry Tierney abrió el armario y escogió entre varios trajes colgados en perchas. Primero sacó un traje G, del modelo normalmente utilizado por los aviones de caza a reacción de todo el mundo. El traje que extrajo a continuación causó la sorpresa de Miguel Ángel. Este le irá bien, dijo Tierney. Su talla es aproximadamente la de nuestro piloto. Es un traje de astronauta, preguntó Miguel Ángel. No de astronauta, señor Aznar, sino como los de los astronautas. Diablo. ¿Vamos a volar tan alto? Muy alto, señor Aznar, tan alto como usted no ha volado jamás. Pero no se preocupe. El lanza lleva cabina presurizada. Los trajes de vacío no son indispensables, solo se trata de adoptar las debidas precauciones. Miguel Ángel empezó a desnudarse. No era la primera vez que vestía un traje. Otra cosa muy distinta fue ponerse el traje espacial, tarea en la cual le ayudó eficazmente el joven Leigh. Bill le entregó un juego de auriculares y micrófono y fue a buscar una caja de la que salía un tubo flexible con un racor en su extremo. Esta caja era idéntica a la maleta utilizada por los astronautas norteamericanos. Suministraba oxígeno a los astronautas durante los primeros minutos de vuelo, y además mantenía la temperatura del cuerpo entre los 18 y 19 grados centígrados, cualquiera que fuese el ambiente exterior. Bill Leigh ajustó la escafandra al anillo metálico del escote del traje. Luego conectó la manguera de la maleta al traje, y casi enseguida Miguel Ángel sintió la entrada del oxígeno que hinchaba su traje. Salieron del furgón portando sus respectivas maletas conectadas al traje. Este les hacía moverse con cierta torpeza. Completamente aislados del ambiente exterior, no podían oír ningún ruido ni ser escuchados por los que estaban afuera. Una sección de la panza del lanza, entre los enormes motores, había descendido suspendida por cuatro columnas de acero hasta nivel del suelo. La plataforma era muy grande, pues medía dos metros y medio de ancho por cinco de largo. Tierney se quedó junto a una de las esquinas, en tanto que Miguel Ángel se iba un poco hacia el centro de la plataforma. Tierney saludó con la mano a los tres hombres que estaban en tierra. Luego oprimió con el pie un pedal en la base de la columna y se retiró unos pasos. La plataforma ascendió suavemente colgando de las cuatro columnas, hasta que sus bordes encajaron herméticamente en el hueco rectangular abierto en el vientre del avión. El piso de la plataforma quedó a ras del piso de la cabina del avión. Miguel Ángel se vio en una espaciosa bodega, que iba casi desde la proa al extremo opuesto del aparato. El interior de la bodega estaba bien iluminado con luces eléctricas. Tierney indicó a su invitado que le siguiera. A seis metros de distancia, en dirección a la proa, había otra plataforma de forma circular, de dos metros de diámetro, suspendida de dos columnas de acero. El piso de esta plataforma enrasaba perfectamente con el piso de la bodega. Los dos aviadores, con sus voluminosos trajes, se situaron sobre esta segunda plataforma. El ascensor les elevó hasta el puente superior del lanza, dejándoles en el centro de una bodega o salón desprovisto de muebles, cerrado por una puerta estanca a popa, y otra de iguales características a proa. Tierney se dirigió hacia esta última, haciendo girar una rueda y empujando después. Después, cruzaron la puerta, que Tierney cerró después, y cruzaron por un angosto pasillo que tenía puertas a cada lado, hasta otra puerta estanca que les condujo directamente a la cabina de mando del avión. La puerta fue asegurada con el manubrio y Harry Tierney abarcó con un ademán toda la cabina, como mostrándosela a su invitado. Miguel Ángel, detrás del cristal de su escafandra, unió los labios para emitir un silbido admirado que nadie podía escuchar. La cabina era muy espaciosa y, al contrario que las demás dependencias del lanza, estaba repleta de aparatos. Había dos grandes sillones ante los mandos, en el sentido de la marcha del avión. Otro a la derecha, y otro a la izquierda, como en los grandes aviones de línea, podían corresponder a los puestos del navegador y el ingeniero. Todavía había dos sillones más, uno a cada lado de la puerta de entrada a la cabina, sin cometido específico alguno a lo que parecía. Todos los sillones estaban atornillados al piso, estaban provistos de reposacabezas y eran extensibles. Harry Tierney depositó su maleta en el piso, junto al sillón de la izquierda, e indicó a Aznar con una seña el sillón inmediato. Las maletas quedaron sujetas al piso por una correa. Antes sí, Miguel Ángel tenía el duplicado de los mandos del avión, que eran como en todos los aviones de pasajeros. Delante un ancho y largo panel con los relojes indicadores y muchos interruptores, y por encima de este panel, había como una ventana ciega, un cristal para brisas de forma envolvente, pero a través del cual no se veía absolutamente nada. Harry Tierney tomó una clavija del salpicadero y la enchufó a su traje. Tomó otra clavija igual y se la enchufó a Miguel Ángel. Los dos hombres quedaron a partir de este momento en comunicación telefónica a través de la línea interior del lanza. ¿Qué tal, señor Aznar? ¿Fueron las primeras palabras de Tierney a través del teléfono todo bien? Yo me siento bien, respondió Miguel Ángel. Tierney se inclinó ligeramente adelante y empezó a mover una fila de interruptores. Se encendió el cuadro. Las agujas de algunas de las esferas se movieron. Entre los dos sillones había una consola llena a su vez de botones. Por espacio de un minuto Tierney tocó botones aquí y allá, como un organista preparándose a iniciar su recital en un órgano electrónico. Vuela siempre a ciegas este aparato, preguntó Miguel Ángel. Como respondiendo a la pregunta de Miguel Ángel, brilló una línea horizontal de luz a través del amplio cristal negro. Casi enseguida el cristal se iluminó con toda una sinfonía de colores, y una panorámica del aeródromo, con sus retazos de verde césped, las dunas de arena y el azul del lago apareció en la pantalla. Una pantalla de televisión, exclamó Miguel Ángel. En realidad hay dos cámaras afuera, una a cada lado de la proa. Las dos imágenes casan perfectamente en las dos pantallas, dando la impresión de que hay una sola pantalla panorámica. En este momento se escuchó la voz de ley a través de la radio. Hola, lanza. Aquí Torre de Vuelos. ¿Me escuchan? Lanza a torre. Oímos perfectamente, contestó Harry Tierney. Encienda la computadora. Tierney movió un interruptor. En el gran panel de la izquierda se encendieron alrededor de medio centenar de luces verdes. Todas eran verdes, a excepción de una que brillaba con intermitentes destellos rojos. Algo no está en orden, Harry. ¿Qué ocurre? Preguntaron. Tierney miró el número debajo de la luz roja. Acabáramos. Dijo echándose a reír. No hemos abrochado nuestros cinturones. Señor Aznar, abróchese el cinturón. Los dos cinturones fueron abrochados y la luz roja se tornó verde. Todo en orden, informó Tierney. Atención. Programa de vuelo, 1, 3, 1, 2, 2, 6. Como si actuara sobre el teclado de una máquina de sumar común y corriente, Tierney fue apretando los botones numerados de la consola. El número así formado apareció escrito con puntos luminosos sobre una pequeña pantalla negra, debajo de la pantalla panorámica de televisión. Tierney comprobó que el número era correcto y movió un interruptor. En las cajas de cristal, sobre el panel de la computadora, empezaron a airar las cintas magnéticas que iban a ordenar el vuelo según el programa escogido por el piloto. Como puede ver, la computadora lo hace prácticamente todo, dijo Harry Tierney en menos de un segundo ha verificado todos los controles del avión, cuyo chequeo visual nos hubiera llevado una hora. Torre a lanza, dijo la voz de ley encienda el 1. Tierney apretó un botón rojo de la consola. El avión se estremeció ligeramente. Un aullido lejano llegó amortiguado hasta los oídos de Miguel Ángel. Encendido el 1. Encienda el 2, ordenaron desde la torre. Encendido el 2, contestó Tierney después de apretar otro botón. Todo el avión estaba sujeto a una leve trepidación, seguramente producida por el empuje de los motores, a cuya fuerza se oponían los frenos del tren de aterrizaje. Póngase cómodo en el asiento, señor Aznar. Y recline la cabeza. Atención, lanza. Todo listo. Puede despegar, dijo la radio. Ok, allá vamos, contestó Tierney apretado un botón amarillo de la consola. Y se reclinó en el asiento. El lanza echó a correr con una leve sacudida, pero inmediatamente empezó a acelerar. Las palancas que regulaban el gas, situadas entre los mandos como en todos los aviones convencionales, se movieron por sí solas hacia adelante. Un trueno estalló bajo los asientos de los pilotos, y como si una fuerza poderosa le empujara hacia atrás, Miguel Ángel Aznar sintió como su espalda y sus riñones se hundían en el mullido del asiento anatómico. En menos de 100 metros de carrera, el lanza despegó como una pluma, levantó la proa y se elevó a un ángulo de 60 grados. Automáticamente la computadora replegó el tren de aterrizaje, cubrió los objetivos de las cámaras de televisión situadas a proa y conectó con la cámara empleada en la cola del avión. Aterrado vio Miguel Ángel como la fábrica Tierney, el aeródromo y el lago se alejaban por instantes. La panorámica desde la cola del lanza se hacía más y más ancha y abarcaba una mayor extensión del suelo a medida que el avión ganaba altura con rapidez. Suave, sin brusquedades, pero firme y seguro, el lanza se encaramaba al cielo azul acelerando continuamente. No se experimentó ninguna sensación desagradable de pesadez o de ahogo a bordo. La aceleración era constante, pero sin producir agobio de ninguna clase. Atónito, y un poco asustado, Miguel Ángel buscó con los ojos la esfera del altímetro. Estaban a 20.000 metros y seguían subiendo. 30.000, y seguían subiendo. 40.000. 50.000. A más altura de 50.000 metros el aparato era inservible. ¿A qué altura vamos a volar, señor Tierney? Preguntó Miguel Ángel a gritos, sujetándose con fuerza a los brazos del sillón. Véalo usted mismo en el altímetro radar, contestó Tierney. Miguel Ángel buscó el altímetro radar con los ojos. Señalaba 70, 80, 90. Se movía tan a prisa que apenas daba tiempo a leer las cifras. Ya estaba a 150. Y seguía moviéndose cada vez más a prisa. Parecía que no iban a detenerse nunca. Miró a la pantalla de televisión. El paisaje se había borrado por completo, todo se había mezclado en una gran mancha parda y otra mancha azul. Miró incrédulo al altímetro radar. 250. Miró al reloj y pegó un respingo. No estaba midiendo kilómetros, sino millas. En aquel delirio de velocidad las cosas ocurrían tan deprisa que uno apenas si tenía tiempo de pensar. De pronto algo ocurrió que impulsó a Miguel Ángel Aznar y Harry Tierney hacia adelante, contra la resistencia que oponían los cinturones de seguridad. Este tirón cedió casi enseguida, pero Miguel Ángel siguió experimentando una sensación nueva, como si todo él flotara en la nada. ¿Qué ocurre, señor Tierney? Preguntó alarmado. Se han parado los motores, pero todavía seguiremos subiendo un buen trecho debido al impulso que cobramos. En este punto y momento se desvaneció la imagen en la pantalla de televisión. Pero volvió a encenderse de nuevo animada por las cámaras de proa. El cielo era totalmente negro, y allá arriba brillaban las estrellas. Luego la proa fue bajando y en el campo focal de las cámaras entró en el lejano y curvado horizonte. Abajo tenían la inmensidad azul del océano salpicada de nubes. Se escuchó un suave pitido. ¡Bip! Miguel Ángel miró al altímetro. La aguja por fin se había detenido. Estaban a 350 millas de altura. ¿Podrá poner de nuevo en marcha los motores? Preguntó Aznar. Estamos a 346 millas de altura, volando hacia el este a una velocidad de 4,7 millas por segundo. Eso representa una velocidad de 27.224 kilómetros por hora, que son suficiente para sostenernos en una órbita de satélite. Estamos en una órbita de satélite, exclamó Miguel Ángel. Sí, ya podemos desembarazarnos de las escafandras y fumar un cigarrillo. Tome nota de la hora, son las 12 y 2 minutos, hora del meridiano de Nueva York. Era una órbita de satélite, repitió Miguel Ángel imposible. ¿Por qué imposible? Ya cuesta bastante poner en órbita una cápsula mucho más pequeña y ligera que este avión. Está pensando en las cápsulas Apolo de los americanos, los Vostok de los rusos y todo eso. Y se echó a reír, olvídese de todo eso, señor Aznar. No estamos a bordo de una cápsula convencional. Hemos subido hasta aquí impulsados por nuestros motores. Ante nosotros tenemos el espacio. Con la misma facilidad, encendiendo los motores y dándonos un ligero empujón, podríamos abandonar nuestra órbita y alejarnos de la Tierra cruzando el espacio hasta la Luna. No haremos eso, ¿verdad? Protestó Miguel Ángel con alarma. Nuestro vuelo no está programado para ese viaje. Pero podríamos hacerlo si quisiéramos. Incluso sin programa sería fácil. No nos costaría nada ir a la Luna y volver. Tenemos suficiente combustible incluso para volar hasta Marte u otro planeta cualquiera de nuestro sistema. Dios mío, estoy mareado, murmuró Miguel Ángel. Es consecuencia de la falta de gravedad. Quítese la escafandra y se sentirá mejor. Miguel Ángel se desembarazó de la molesta escafandra. Se sintió algo aliviado, pero su mareo no era exclusiva culpa de la falta de gravedad. Lo que ocurría le tenía aturdido. Fue una tontería, pero incluso receló estar siendo víctima de una broma. El avión no tenía ventanas. Podían pasarle una película por televisión y hacerle creer que estaba volando en una órbita de satélite, cuando en realidad no se había movido nunca de Tierra. Sin darse cuenta, Miguel Ángel había quedado silencioso y pensativo. Tierney, que se había despojado de su escafandra, la soltó. La escafandra flotó como un globo en el aire en mitad de la cabina. Miguel Ángel soltó la suya y miró pensativo como el pesado artefacto flotaba como una pluma. Bueno, señor Aznar, dijo Tierney poniéndose serio. Supongo que sabrá que a la velocidad que volamos no necesitamos poner en marcha los motores para sostenernos aquí arriba sin caer. Estamos en situación parecida a la Luna, que gira alrededor de la Tierra sin caer sobre nuestra cabeza. La razón de esto es que la velocidad con que se mueve la Luna crea la suficiente fuerza centrífuga para compensar, a la distancia de 239.000 millas, la fuerza de atracción de la Tierra. Para la Luna basta una velocidad de unos 2 tercios de milla por segundo para mantener el equilibrio, pero si estuviera más cerca tendría que moverse a más velocidad. Por ejemplo, a una distancia ligeramente superior a las 1.000 millas tendría que recorrer 4,4 millas por segundo, y daría la vuelta a la Tierra en dos horas. Estos datos sobre nuestro satélite, que los astrónomos pueden calcular fácilmente, han servido al profesor Von Aiken para calcular a qué velocidad y altura debíamos volar para sostenernos aquí arriba dando vueltas a la Tierra sin caer. Tengo una idea bastante completa de lo que es una órbita de satélite, señor Tierney, dijo Miguel Ángel ligeramente amoscado. ¿Verdad que no soy un astronauta, pero soy un buen piloto, y hay ciertas cosas que todo buen piloto sabe? La NASA ha degastado miles de millones en su programa espacial para situar primero a un hombre en una órbita de la Tierra, y más tarde enviar a dos hombres a la Luna. Y ahora usted, con un buen avión comercial, enfila al cielo y alcanza como quien nada el mismo objetivo que rusos y americanos tardaron años en conseguir. Eso no tiene lógica, señor Tierney. Verá usted, señor Aznar. Yo también quedé impresionado la primera vez que llegué a esta altura y pude ver la Tierra a mis pies. Pero no fue todo tan sencillo. Todo empezó el día que el profesor Von Eichen, a partir de unos viejos apuntes, completó la fórmula de un combustible de increíble potencia, algo tan revolucionario que dejaba arrinconados, por inútiles, todos los experimentos llevados a cabo por la NASA a lo largo de muchos años y a un costo fabuloso. Von Eichen. ¿Es alemán? Era alemán. Como Von Braun estaba entre los científicos que fabricaron la primera V2 alemana. Los americanos lo trajeron a este país, donde Von Eichen se nacionalizó norteamericano. La NASA no lo consideró un técnico demasiado brillante y le dio carta de libertad. Yo lo empleé en mi gabinete de investigación. Un día, hace de esto tres años, Eichen vino a mí con una fórmula escrita en un papel. Vi que de ser ciertos los cálculos del profesor obtendríamos un combustible nuevo, con una energía 50 veces superior a la de todos los combustibles ensayados hasta entonces, fácil de manejar, no demasiado caro, lo que permitiría construir aeronaves más grandes, o llevarlas actuales más lejos con un peso de combustible mucho menor. ¿Es ese mismo combustible el que hemos utilizado hoy para llegar hasta aquí arriba? Sí. Pero tenga en cuenta que con haber descubierto un combustible no lo teníamos todo. Se hacía necesario diseñar un nuevo motor, capaz de resistir la tremenda fuerza y el calor que desarrollaría nuestro combustible. Se hicieron pruebas y más pruebas, gasté muchos millones hasta conseguir el motor ideal, seguro, potente y liviano. Esos son los motores del Lanza. ¿Ese combustible, los nuevos motores, el Lanza, constituyen un secreto para el mundo, o ya se han mostrado a la NASA? Todavía son un secreto, y créame que es un secreto que pesa mucho. Al principio trabajamos con ilusión. Mi idea era dar al mundo un avión como jamás había existido otro. Un avión capaz de volar de Nueva York a París en 20 minutos con toda comodidad y seguridad. Pero todo cambió el día que por primera vez el Lanza pudo convertirse en un satélite de la Tierra. Me regocijaba pensar la cara de asombro que pondrían los chicos de la NASA cuando yo, Harry Tierney, les mostrara un avión que, sin apartarse demasiado de lo convencional, podía hacer con toda facilidad un viaje de ida y vuelta a la Luna con 200 pasajeros instalados a todo confort. Vi un gran futuro abierto ante mi avión. Cerré los ojos y me di a imaginar todo lo que mi Lanza sería capaz de hacer. Y me asusté. ¿Dice que se asusto? ¿Por qué? Preguntó Miguel Ángel sorprendido. Señor Aznar, ¿qué cree usted que ocurriría si mañana mismo yo presentara mi nuevo avión a los periodistas? Supongo que al día siguiente recibiría usted millares de ofertas para comprarle su avión. No. El gobierno de mi país ni siquiera me permitiría enseñárselo a mis posibles clientes. Dirían tenemos una máquina que nos convertirá en el país más poderoso de la Tierra, mientras otros no redescubran al Lanza y construyan algo, igual. Y automáticamente mi Lanza pasaría a convertirse en una máquina supersecreta. Y esto no ocurriría solo en Estados Unidos, sino en cualquier otro país donde intentara presentar mi aparato. ¿Quiere decir que no le permitirían ganar todos los millones que tenía calculado a Massar? No estoy pensando en el dinero que invertí ni en los millones que esperaba ganar. Pienso en las grandes empresas que sería capaz de llevar a cabo mi avión, y solo veo una flota de aviones como mi Lanza arrojando bombas atómicas sobre la Tierra. Le teme a las consecuencias que del mal empleo de su avión se puedan derivar, eh. Los hombres somos malos, señor Aznar. A la vista del comportamiento humano pienso que ni la desintegración del átomo ni mi Lanza harán nunca la felicidad del hombre. Por cada átomo que se haga estallar con fines pacíficos se emplearán millones en la destrucción y el aniquilamiento de nuestra cultura. Por cada lanza que se utilice acercando a los pueblos de la Tierra, habrá mil dedicados a destruir esos pueblos. Y al fin y al cabo, ¿qué necesidad hay de crear nuevas máquinas para que los hombres lleguen más pronto a los sitios? Señor Tierney, usted me desconcierta, murmuró Miguel Ángel. Admiro su modo de pensar, ¿pero qué se propone hacer con este avión? No quiere darlo a conocer ni puede destruirlo. ¿Por qué no voy a poder destruirlo? Bueno, como poder si puede. Solo que pienso que no querrá. Tierney guardó silencio. Miraba fijamente a la pantalla de televisión, aunque en realidad parecía no verla. Levantó el brazo y señaló con su mano enguantada. Portugal. Estaban sobre las Islas Azores y ya se divisaba en lontananza la costa portuguesa. En el reloj de a bordo eran las 12,14. Señor Aznar, dijo Tierney de pronto le he hecho venir desde España, ¿sabe para qué? No. He decidido destruir mi avión antes que entregarlo a las torpes manos de quienes harían de él un instrumento de guerra. Solo cabría una justificación para que yo entregara mi lanza a mi gobierno. ¿Cuál? Que la Tierra estuviera realmente amenazada de un peligro procedente de otros planetas. Ah, murmuró Miguel Ángel Aznar, y guardó silencio. Señor Aznar, dijo Tierney con voz grave, ¿es cierta la historia que usted me contó allá en mi despacho? Existen los hombres grises de Venus. Hábleme con sinceridad. Yo los he visto. Si existe en Venus una raza de seres inteligentes, hombres o no humanos que tripulan platillos volantes y naves tal vez aún más poderosas. ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Cuáles son las intenciones de esos seres? Lo ignoró. Podrían atacarnos con sus poderosas armas y destruir el mundo, en cuyo caso, las consecuencias serían mil veces peores que todas las calamidades que podría acarrear un mal uso de este avión en manos de las potencias de la Tierra. Es posible. No puedo decir que sí ni que no. Sabemos muy poco de los hombres de Venus, excepto que proceden de Venus. Señor Aznar, si yo y un grupo de amigos fuéramos en un viaje a Venus, ¿vendría usted conmigo? A Venus, exclamó Miguel Ángel pegando un respingo. ¿Vendría usted con nosotros, aunque solo fuera para demostrar al mundo que no es usted un embustero y que existen los hombres de Venus? ¿En serio se propone usted ir allá? Sí. Solo para convencerse por sí mismo de que realmente existen los hombres de Venus. Si tuviéramos pruebas irrefutables de la existencia de esos seres superdotados, yo entonces entregaría el secreto de mi avión a los Estados Unidos. Porque el lanza sería el único avión capaz de enfrentarse al invasor, o de llevar la guerra al propio Venus si fuera necesario. Si no pudiera demostrar la existencia de esos seres en Venus, destruiría mi avión al regreso. También lo destruiría ahora mismo si usted se retractara de todo cuanto se ha dicho respecto a los hombres de Venus, y admitiera ante mí, sin testigos, que su historia y la del profesor Stephanson fue pura invención. Jamás me retractaré de algo que he visto y vivido realmente. No lo haría ni siquiera por evitarme los riesgos seguros de un posible viaje a Venus, contestó Miguel Ángel con firmeza. Entonces, ¿cuento con usted para ese viaje a Venus? Sí. Eran las 12,24 y volaban sobre Portugal. Un minuto y 33 segundos después estaban sobre Toledo, dejando a labor Madrid. Desde aquí podían divisar ya el azul mediterráneo, sobre el que entraron exactamente a las 12 horas, 21 minutos y 32 segundos. A las 12 y 23 dejaban atrás la isla de Cerdeña. Un minuto después volaban sobre Italia. A las 12 y 26 sobrevolaron Albania, entraban en Grecia y se lanzaban en dirección a Turquía, pasando sobre Ankara a las 12 y 30. Cruzando toda Turquía entraron en territorio soviético y volaron sobre los grandes yacimientos petrolíferos de Bakú, exactamente a las 12 y 34. Entonces empezó a anochecer, pues aunque en el reloj de a bordo eran las 12 y 38, en buchara debían ser las 9 horas, 24 minutos al pasar sobre esta ciudad. Abajo, en la tierra, ya era completamente de noche. Sin embargo, desde el lanza, todavía podía verse el sonrosado horizonte por donde acababa de ocultarse el sol. A partir de este momento volaron envueltos en las tinieblas de la noche sobre la inmensidad de Asia. Pero a las 12 y 52 Harry Tierney señalaba a la pantalla y anunciaba. Pekín. Eran las 12,56 al dejar atrás Corea. Dos minutos después volaban sobre el Japón. A la 1 y 4 minutos apareció en el horizonte la luz del alba. Miguel Ángel Aznar presenció un extraño amanecer. El sol asomó sobre la combada línea del horizonte y empezó a escalar el Xenit a una velocidad vertiginosa, de modo que al divisar la costa de los Estados Unidos lo tenían casi sobre sus cabezas. Entraron en los Estados Unidos por California la 1,23, y sobrevolaron los estados de Nevada, Utah y Colorado. En el curvado horizonte asomó la mancha azul del lago Michigan. Harry Tierney anunció. Vamos a prepararnos para la reentrada en la atmósfera. Ahora debemos ponernos las escafandras. Los dos hombres ya tenían colocadas las escafandras, las manos sobre los brazos de sus sillones, cuando entraron en acción los motores del lanza. Apuntados en el ángulo adecuado, adelante y hacia abajo, los dos motores laterales y el motor de proa frenaban al avión al mismo tiempo que lo sostenían en el aire, impidiendo que la pesada máquina, en su caída, acelerara su velocidad. Sostenido, y a la vez suavemente frenado por los tres motores, el lanza empezó a perder altura. La reentrada en la atmósfera, que era siempre la maniobra más complicada y peligrosa para las naves que regresaban a la Tierra, no tuvo más importancia para el lanza que el aterrizaje de un avión convencional. El fuselaje y las alas del avión, totalmente recubiertas de cerámica especial, resistieron perfectamente las altas temperaturas producidas por la fricción de la máquina en el aire. Las cortas alas entraron entonces en función, y se inició el largo planeo que llevó al lanza hasta el lago y con la seguridad y firmeza de un avión de línea. Al tomar tierra en el aeródromo de la Tierney Aircraft Co., en un alarde de fuerza, Harry Tierney encendió el motor de popa, y con los cuatro motores apuntando hacia el suelo, el avión se mantuvo inmóvil un minuto, para después descender verticalmente y tocar en la pista con la suavidad de un helicóptero. Capítulo 3 Los padres de Bárbara vivían en una granja en los alrededores de Trenton. Después de pasar el fin de semana con los Watt, el domingo en la tarde Miguel Ángel Aznar y su esposa tomaron el tren, y a la mañana siguiente se presentaban en las oficinas de la Tierney Aircraft, donde fueron atendidos por la señorita Von Aiken. Harry Tierney había ofrecido a Aznar pagarle un sueldo por todo el tiempo que tardaran en salir de la Tierra, y luego por la duración del viaje a Venus, hasta regresar de nuevo. Miguel Ángel Aznar, en verdad, solo opuso un reparo. Soy casado, señor Tierney, y muy enamorado de mi esposa a decir verdad. Es cierto que no tenemos hijos, pero nuestra separación no sería menos dolorosa por ello. Además, mi esposa podría poner objeciones. ¿Qué clase de objeciones, señor Aznar? No querrá que me marche y la deje sola. ¿Y si ella nos acompaña? Oh, aceptaría con mucho gusto. Su esposa puede venir si gusta. No será la única mujer. Por razones parecidas, aunque en este caso se trata de amor entre padre e hija, la señorita Von Aiken formará parte de la expedición. Naturalmente, también se le asignará un sueldo a la señora Aznar. Bárbara no era una mujer corriente. De haberlo sido seguramente se habría negado a participar en aquella insensata aventura, y habría amenazado a su esposo con el divorcio si él aceptaba. Por lo contrario, Bava aceptó encantada, Máxime cuando Miguel Ángel le anunció que ambos iban a cobrar un sueldo. Tierney no les esperaba seguramente tan pronto y pareció sorprendido al verles. Estrechó la mano de Bárbara, y mirando receloso a Aznar preguntó. No habrá ocurrido ningún contratiempo, supongo. Oh, no. Le tranquilizó Miguel Ángel. Mi esposa acepta venir. Magnífico. Usted fue la secretaria del profesor Stephanson, ¿no es cierto? Tenemos mucho trabajo para usted. Hay que escribir centenares de cartas a nuestros proveedores para que nos suministren todo el equipo que necesitamos llevar. La señorita Von Aiken no podrá ayudarla mucho en esto. Ella es mi secretaria y la factoría debe seguir funcionando normalmente. Nadie debe sospechar acerca de lo que estarnos haciendo, y debo insistir en recordarles que no deberán hablar a nadie de nuestros planes. Mientras estén aquí utilizarán un supuesto nombre, que ustedes pueden elegir libremente. Ahora les voy a llevar a la que será su residencia por todo el tiempo que permanezcan aquí. Tierney les llevó fuera de la oficina y les hizo montar en un jeep, del que él mismo tomó el volante. El automóvil abandonó el recinto vallado de la factoría, tomó una carretera y corrió más de 3 kilómetros a lo largo del aeródromo, para luego dejar la carretera y meterse por un camino lleno de polvo que les llevó, a lo largo de la cerca que cerraba el aeródromo, hasta una quinta que se levantaba entre las dunas contiguas al lago, pero del lado interior de la cerca, o sea todavía en terrenos de la Tierney Aircraft. Un guardián armado vigilaba la puerta de la cerca y un perro salió ladrando de la casa y corrió al encuentro de Tierney. Chita, ven aquí, llamó el millonario. Y la perra se echó en el suelo para que Tierney le rascara la barriga. Voy a presentarles a otro miembro de nuestra expedición que llegó ayer en la tarde, anunció Tierney guiando a los Aznar hasta el pórtico de la casa. Un hombre menudo, delgado, de largos y blancos cabellos, abandonó una metedora en la sombra del porche. Era el profesor Luis Frederick Stephanson, que había sido jefe de la Astral Information Office en los tiempos en que tuvo lugar la famosa expedición al Tíbet en busca de los hombres grises de Venus. «Profesor Stephanson», exclamó Bab corriendo a coger las manos del viejo. «Señorita Wat, qué sorpresa», exclamó el sabio «¿Cómo está usted?». «Casada. Me casé con Aznar, aquel español testarudo que fue nuestro piloto en el viaje al Tíbet. Mírele, está aquí también. Ah, señor Aznar. Perdonen mi distracción, si no recuerdo yo mal, su boda fue. ¿Cuándo fue la boda? Al regresar yo de la India y encontrarme de nuevo con Barbara Wat en Nueva York. «Vamos, caballeros», dijo Harry Tierney, «hace mucho calor aquí. Mejor entremos en la casa». Entraron en un espacioso salón que tenía puertas cristaleras sobre una terraza que daba directamente a la playa y al lago. «¿Desde cuándo está aquí?», preguntó Miguel Ángel al profesor. Llegué el sábado. El señor Tierney me invitó a pasar el fin de semana en su quinta. «Hemos estado charlando de cosas muy interesantes. El profesor ha aceptado mi invitación de formar parte de nuestra expedición», dijo Tierney. «Tengo el propósito de hacer extensiva esta invitación al resto de los hombres que estuvieron con ustedes en el Tíbet, Richard Balmer, George Python y Walter Chase. Mis detectives están tratando de localizarles». Tierney se sentó en un sillón frente a sus invitados. «Siento que tenga que ser de este modo», dijo excusándose, «pero mientras permanezcan aquí tendrán que vivir en forzada reclusión. En lo que sea posible, no deberán mostrarse demasiado por ahí. Si algún periodista les identificara podría crearnos graves problemas. Ya hay demasiada gente que está en el secreto de este viaje a Venus. Un secreto compartido por muchos es difícil de guardar. Si trascendiera por algún resquicio lo que pensamos hacer, no tardaría en presentarse aquí la plana mayor de la NASA haciendo preguntas que no podríamos contestar. «¿Hay ya una fecha fijada para la partida?», preguntó Miguel Ángel. «Sí. Venus, cuando se encuentra cerca de su conjunción superior, o sea detrás del Sol, dista de la Tierra más de 250 millones de kilómetros. Cuando está más cerca de la Tierra, en conjunción inferior, la distancia se reduce a sólo 40 millones de kilómetros. Tendremos que aprovechar las fechas de mínima distancia entre la Tierra y Venus para hacer más corto el viaje. Aún así, calculamos que no invertiremos menos de 50 días en alcanzar a Venus. No disponemos de mucho tiempo para las muchas cosas que todavía tenemos que hacer. No está listo el lanza para emprender el viaje. Harry Tierney dijo que no lo estaba. Técnicamente el lanza P-50 podría emprender el vuelo a Venus en cualquier momento. Pero faltaba acondicionarlo para un viaje interplanetario, para el que no estaba preparado. No existían graves dificultades en cuanto a la puesta a punto del lanza. Todos sus problemas técnicos podrían resolverse. Era Venus la causa de los quebraderos de cabeza de Tierney. Para empezar, se sabía muy poco de Venus. Entre los detalles que le asemejaban a la Tierra podía citarse su masa, que era el 80% de la de la Tierra. La diferencia de gravedad apenas la notarían los astronautas. El diámetro de Venus era de 12.200 kilómetros, frente a los 12.750 de la Tierra. Su masa, de 5,1 también estaba próxima a la terrestre, que era de 5,7. La observación de la superficie de Venus se veía impedida por un denso mar de nubes que rodeaban al planeta. Estas nubes estaban formadas sobre todo por nitrógeno, pero también se apreciaba la existencia de abundante dióxido de carbono, además de trazas de vapor de agua, con tenues vestigios de oxígeno. Como era sabido, los astrónomos realizaban análisis de la atmósfera de los astros, por muy lejos que estos se encontraran, sirviéndose del espectroscopio. La luz, al atravesar un prisma, se descompone en la gama de colores del arco iris. Ahora bien, además de los colores que presenta el espectro, aparecen unas rayas luminosas, de posiciones determinadas, que varían con la clase de los cuerpos que intervienen en la refracción de la luz. Estas rayas estaban perfectamente estudiadas, y por ellas se podía conocer a distancia la composición de los gases. Por ejemplo, la luz del Sol que reflejaba la superficie de Marte, atravesaba la tenue atmósfera de este planeta para llegar al espectroscopio de un observador situado en la Tierra, y éste podía conocer los gases de que estaba formada la atmósfera de Marte. Pero este procedimiento no era del todo válido para Venus. Las excelentes características reflectoras de Venus, cuyo alveo era más de las tres cuartas partes de la nieve, 0,76, se debían a la existencia de una capa de alto cirros a gran altura, semejantes a las que se forman en la Tierra a una altura menor. Ello quería decir que la luz que se recibía en los espectroscopios terrestres era la reflejada por las altas capas atmosféricas, precisamente donde era menor el contenido de oxígeno. Parece que hay allí abundancia de dióxido de carbono, pero no sabemos si encontraremos bastante oxígeno para respirar, dijo Tierney. El profesor Stephanson contestó. La Tierra, en su evolución, ha pasado por periodos en los cuales la proporción de dióxido de carbono era importante, y a pesar de ello prosperaron los animales y las plantas. Es más, los periodos glaciares de la era cuaternaria se explican por un notable aumento del dióxido de carbono en nuestra atmósfera, y en esa época ya vivía el hombre. El dióxido de carbono no es nocivo en sí. Simplemente, no sirve para respirar. En una atmósfera donde exista bastante oxígeno actúa como gas inerte. Este es nuestro problema, puntualizó Tierney a falta de datos fidedignos, no podemos programar nuestro plan de acción sobre supuestos. Debemos prepararnos tomando como base las alternativas más desfavorables o puede ocurrir que lleguemos a Venus y nos quedemos inmovilizados. Tierney explicó que tenía en proyecto llevar a Venus un helicóptero y un automóvil y y otro vehículo automóvil. Pero los motores de gasolina del helicóptero y el automóvil necesitaban oxígeno para la combustión. En otras palabras, no funcionarían en una atmósfera enrarecida con insuficiente proporción de oxígeno. Podríamos tal vez construir otros motores que, acoplados al helicóptero y al automóvil, funcionaran utilizando el mismo combustible que los motores del lanza. ¿Pero podrá moverse un helicóptero en la atmósfera de Venus? ¿Por qué no? Contestó el profesor Stephanson con oxígeno o sin oxígeno, si su helicóptero puede hacer girar las palas del rotor, es de esperar que ésta se encuentre en una atmósfera lo suficiente densa para favorecer el vuelo. Y de la velocidad del viento, profesor, ¿qué me dice usted? Ah, murmuró Stephanson esa es otra cuestión distinta. Depende del periodo de rotación de Venus. Los observadores no han logrado ponerse de acuerdo en esto, debido sobre todo a la dificultad de fijar un punto de referencia en la superficie del planeta. La mayoría de los astrónomos nos inclinamos por suponerle un tiempo de rotación sobre su eje de unas 23 horas aproximadamente. Otros opinan que Venus invierte en girar sobre su eje el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. En este último caso habría un hemisferio de Venus vuelto siempre hacia el Sol, en tanto que en el hemisferio opuesto reinaría la noche eterna. Esto originaría enormes diferencias de temperatura de un hemisferio a otro. El aire caliente de la zona torrida tendería a llamar al aire frío del hemisferio opuesto, dando lugar a un continuo y violento huracán. Es decir, concluyó Harry Tierney, ningún helicóptero podría volar en mitad de este huracán. En este caso tendríamos que valernos solo de nuestro automóvil. Tierney se puso en pie para marcharse. Señor Tierney, dijo Miguel Ángel levantándose. Usted me ha ofrecido un sueldo, pero todavía no hemos hablado de cuál será mi cometido. Pero usted es aviador, señor Aznar. Por lo tanto, cumplirá un cometido adecuado a sus actitudes. Aprenderá a pilotar el lanza. Pilotar el lanza, yo, pero solo soy un aviador. Se necesitan meses, incluso años para formar un cosmonauta. No sé si podré. Naturalmente que podrá, señor Aznar. Han pasado muchos años desde que el primer hombre hizo un vuelo orbital a bordo de una pequeña cápsula, y la astronáutica no ha dejado de progresar desde entonces. La imagen que el común de la gente conserva del cosmonauta clásico ha quedado desfasada. El automatismo ha desplazado al hombre dando entrada a la era de los computadores. Hoy día enviamos a Marte y a Venus ondas espaciales completamente automáticas. Las hacemos despegar, las dirigimos en vuelo o ellas mismas hacen las rectificaciones necesarias en su rumbo, nos envían fotografías y aterrizan por sí solas a 200 millones de kilómetros de su base de partida. Usted me ha visto pilotar el lanza, si bien en realidad solo hice que apretar unos cuantos botones. Usted tenía un piloto. ¿Qué ha ocurrido con él? Preguntó Aznar. Era un cosmonauta desechado de los cursillos de adiestramiento de la NASA. Un alto funcionario me lo recomendó y le acepté. ¿No es un buen profesional? Sí lo es. No tengo quejas contra él como profesional. Él, es decir Macalán, me ha estado chantajeando en las últimas semanas, amenazándome con hacer declaraciones a cierto periódico sobre las pruebas que estamos llevando a cabo en el lanza. Finalmente he decidido despedirle. Pero si le despide, él se vengará denunciando lo que estamos haciendo con el lanza. A estas horas debe estar volando al Brasil con 10 mil dólares en el bolsillo. Es posible que tenga que darle otros 10 mil antes de que estemos preparados para despegar. No sé si realmente tiene algún periodista sobre la pista de nuestros propósitos. De ahí que tenga que insistir una vez y otra en que guarden la máxima reserva. Venga si quiere conmigo ahora, Aznar. Le enseñaré nuestro simulador de vuelo y recibirá las primeras nociones de astronautica del profesor Von Aiken. Aquella misma mañana Miguel Ángel Aznar fue presentado a Thomas Dyer, el primer ingeniero de la factoría. Dyer era un hombre de 40 años, soltero, completamente calvo y propenso a la obesidad, aunque se cuidaba mucho y practicaba con asiduidad el tenis para mantenerse en forma. Dyer, pese a su apariencia apoco llamativa, era el hombre que había diseñado los motores del lanza. Actualmente estaba trabajando en el diseño de un motor turbina que, utilizando el mismo combustible revolucionario que el lanza, pudiera acoplarse a un helicóptero convencional. Thomas Dyer llevó a Miguel Ángel Aznar al laboratorio de la factoría, donde el profesor Von Aiken estaba trabajando en el simulador. El simulador de vuelo era un instrumento indispensable en el adiestramiento de los pilotos, y de hecho se construía antes que el prototipo a fin de estudiar todas las posibles reacciones que en vuelo tendría el avión original. La cabina era una reproducción exacta de la del lanza. Una computadora simulaba todas las condiciones que se darían en un vuelo real, desde las más elementales, como el cierre de las escotillas y el tren de aterrizaje, hasta las más complicadas, como la situación de ingravidez en que se encontraría el aparato a una altura determinada. El lanza había sido construido como un avión convencional. Sin embargo, el piloto tenía que olvidarse de todos los convencionalismos una vez el aparato hubiera ascendido a más de 50.000 metros de altura. Por encima de la atmósfera terrestre, donde no había aire, el lanza tenía que dirigirse por medios completamente distintos al de un avión convencional. A esta altura ni los planos de sustentación ni los estabilizadores servían para nada. El aparato, convertido en cosmonave, tenía que dirigirse por medio de chorros de gases. Aquí cobrará toda su importancia la particularidad de los motores del lanza, capaces de girar sobre su eje y apuntarse en distintos ángulos. Con el motor de proa apuntando hacia abajo y el de cola apuntando hacia arriba, la aeronave empezaba a voltear como una campana. Pero si se apagaban los motores, el lanza seguía volteando igual, porque en un medio sin aire, no existía freno alguno que lo detuviera. Entonces se hacía necesario un freno, proporcionado por los mismos motores pero en sentido inverso. Pero si el chorro aplicado en sentido inverso era demasiado fuerte, la cosmonave voltearía al revés. El piloto, por fortuna, no tenía que calcular a ojo qué impulso sería necesario para imprimir al avión un movimiento determinado. La computadora calculaba la fuerza y el tiempo necesarios, y además los aplicaba, teniendo el piloto solamente que apretar un botón. Pronto Miguel Ángel Aznar se encontró inmerso en este mundo fantástico de las computadoras, metido horas y horas en el simulador de vuelo. Ahora bien, el funcionamiento de una computadora se basaba en las matemáticas y la electrónica, y Miguel Ángel Aznar tuvo que estudiar de nuevo, a veces hasta altas horas de la noche, con las mismas inquietudes y anhelos que un colegial. Llevaba Miguel Ángel tres semanas en Cleveland cuando un día, inesperadamente, vio llegar a Richard Balmer y George Python a la quinta de la playa. Richard Balmer había sido el operador de radio y radar de Miguel Ángel Aznar en la expedición que les llevó al Tíbet siguiendo la pista de los hombres grises de Venus. En el mismo viaje, George Python era el copiloto. No habían cambiado apenas. Balmer había aumentado un poco de peso, y Python era el mismo muchacho espigado de cabellos rubios y ondulados. La sorpresa fue simultánea por ambas partes. ¿Qué hacen ustedes aquí? Preguntó Balmer. ¿Ha sido usted, profesor Stephanson, quien nos hizo venir ocultándose bajo el falso nombre de Harry Tierney? No, se lo aseguro. Ni el profesor ni Miguel Ángel sabían qué hacer, cuando la llegada del señor Tierney decidió el asunto. Tierney se presentó a sí mismo como autor de las cartas que ambos habían recibido, y a continuación habló a la pareja de su proyecto de volar hasta el planeta Venus en un intento por confirmar la existencia real de los hombres grises. George Python y Richard Balmer cambiaron entre sí una mirada. El señor Aznar y su esposa, y el profesor Stephanson también, han aceptado tomar parte en la expedición. Terminó diciendo Tierney si ustedes quieren acompañarnos serán muy bien acogidos. Python mascó goma furiosamente. Balmer se rascó la nuca perplejo. ¿Qué tenemos que perder?, murmuró Balmer. Nada, dijo Python después de todo, a mí ya me estaba cargando esa tienda de electrodomésticos. No soy un tendero, soy aviador. Cuente con nosotros, dijo Richard Balmer tendiendo su mano. Así quedó decidido que Balmer y Python formarían parte de la expedición. Tierney dijo que había estado haciendo gestiones para incorporar también a Walter Chase que había sido navegador en la tripulación del Cóndor. Al contrario de los demás, los negocios le iban muy bien a Walter Chase. Se había casado con una muchacha cuyo padre era propietario de una cadena de supermercados en Alemania. Tenía mellizos y parecía feliz. Tierney no consideró oportuno llamarle. Un hombre casado, con hijos y bastante dinero, no abandonaría su cómoda situación a cambio de los riesgos y la incertidumbre de un viaje interplanetario a la misma guarida de los platillos volantes. Los dos nuevos miembros se incorporaron de inmediato a las tareas del grupo. Balmer aportó al equipo sus conocimientos y su ingenio creador en materia de electrónica, algo sumamente valioso, tenida cuenta la complejidad del lanza, donde todo estaba automatizado. Pronto estuvo Balmer vestido con un mono azul, metido entre los marojos de cables eléctricos que recorrían en todos sentidos el interior del fuselaje de la astronave. George Python como piloto, pasó a estudiar con Miguel Ángel el manejo del lanza. A la semana de llegar, Balmer y Python estaban tan enfrascados en la tarea como cualquiera de los demás. Harry Tierney, ciertamente, pagaba un buen sueldo a cada uno de los expedicionarios, incluso a Bárbara. Pero no era un dinero regalado. Los hombres se lo ganaban. Y también las mujeres. Lo extraordinario del caso era la rara habilidad de Tierney para obtener de cada uno el máximo rendimiento, con arreglo a su capacidad, sin que a ninguno le pareciera excesivo el esfuerzo que se les exigía. Y pensar que no pude ascender de grado en las fuerzas aéreas por culpa de las malditas matemáticas, exclamaba George Python. Los días transcurrían sin sentirse en este empeño común por tener todo listo en la fecha fijada. Richard Balmer y George Python vivían con el profesor Stephansson y los Aznar en la quinta de Tierney junto al lago Irie. Cada fin de semana, Tierney, Von Eiken, Els, Edgarley y Thomas Dyer se reunían en la quinta y repasaban la tarea realizada en la semana. El Lanza había recibido ya el nuevo montacargas que habría de servir a la vez de plataforma de vuelo al helicóptero. Se levantaban mamparos y se colocaban puertas estancas. Thomas Dyer y el profesor Von Eiken habían resuelto las dificultades que se oponían al funcionamiento de un nuevo tipo de motor alimentado por el mismo combustible que utilizaban los motores del Lanza. Transcurrido cierto tiempo empezaron a llegar paquetes y cajas procedentes de distintos puntos del país, algunos de Alemania y Suiza. Llegó el helicóptero, el último modelo incorporado a la Navy, con motores de turbina, casco flotador, rotor retráctil y cola plegadiza, lo que permitía ser transportado en un espacio bastante reducido. Inmediatamente pasó al taller, donde los motores de turbina fueron reemplazados por los motores de nueva concepción construidos por Thomas Dyer. Miguel Ángel Aznar probó el nuevo helicóptero, demostrándose que con los nuevos motores alcanzaba casi el doble de potencia y un techo jamás conseguido hasta entonces por ningún helicóptero del mundo. Poco después llegó el vehículo anfibio, que fue sometido a igual transformación. Tanto el helicóptero como el anfibio quedaron en condiciones de operar en una atmósfera sin oxígeno. El camión anfibio incluso podría hacerlo en un medio carente en absoluto de atmósfera. Las pruebas de estos dos vehículos fueron exhaustivas, retocándose una vez y otra hasta obtener de ellos un funcionamiento perfecto. Al aproximarse la fecha de partida se multiplicaba el trabajo. Algunos envíos fueron introducidos de noche y descargados con sigilo en el almacén número 6, donde nadie podía penetrar sin una tarjeta de identificación especial. Las armas tuvieron que ser llevadas a bordo del lanza sin desembalar, igual que las provisiones, que podían delatar por su gran cantidad la intención de un vuelo de varios meses de duración. Tierney temía que de un momento a otro fuera a descubrirse su plan, bien por una delación de Macalán, bien por una indiscreción del personal de la factoría. A fin de que el personal operario de la factoría no tuviera acceso al área 3, los expedicionarios, por sí mismos, trabajaban de noche acarreando el material desde el almacén a la aeronave. El joven Billy y Williamson cooperaban en esta tarea con Miguel Ángel, Richard Balmer y George Python. Cuando finalmente llegó la fecha señalada, todos estaban agotados y con los nervios en tensión. Harry Tierney dispuso que la salida se efectuara en la noche del domingo, aprovechando las horas en que la factoría estaría desierta y silenciosa. La reunión del sábado, la última que realizarían en la quinta, estuvo presidida por una gran excitación. Parecía mentira que, después de meses de preparación, quedaran todavía pendientes tantos pequeños detalles. Casi todo el material científico estaba todavía en la quinta, donde el profesor Stephanson lo había ordenado y clasificado. Tierney, Thomas Galler y la señorita Von Eiken se quedaron a dormir en la quinta. El profesor Von Eiken, Everly y Bill se encontraban ausentes. Habían ido en busca de los grandes camiones cisterna que durante la madrugada, con todo sigilo, traerían el combustible del lanza desde una planta química secreta situada a gran distancia. Las cisternas serían posteriormente lavadas con abundante agua hasta borrar todo indicio que pudiera conducir, mediante análisis de los restos, a una reconstrucción de la fórmula secreta de Von Eiken. Los que tenían familiares ya se habían despedido de ellos. Miguel Ángel y su esposa escribieron sendas cartas a sus respectivos padres, remitiéndoles un cheque por el total del dinero que figuraba en sus cuentas de ahorro. Harry Tierney había dejado un testamento que solo se abriría hasta transcurrido un año después de su desaparición. Tras un sueño intranquilo, todos estaban desayunando a las 6 de la mañana. Hodge Williams, que no iba a tomar parte en el viaje, llegó conduciendo un jeep. Los efectos personales de cada uno y el material científico fueron transportados al hangar. El gigantesco lanza fue sacado del hangar por el tractor y quedó listo en la pista de despegue. Poco después llegaban los camiones cisterna con toneladas de combustible para los tanques de la cosmonave. También se llenaron los tanques del camión anfibio y del helicóptero, y un pequeño resto se almacenó en bidones. Toda la carga fue debidamente asegurada. El trasiego de combustible se realizó sin contratiempos y los camiones fueron llevados a otro apartado lugar del aeródromo, donde Williams, Losley, Python y Balmer los sometieron a concienzudo lavado. A la puesta del sol estaban preparados para la marcha. El buen Hodge Williams se despidió de todos con lágrimas en los ojos y, llevando a Chita por la correa, se alejó hasta el jeep, con el cual se retiró a prudencial distancia. Los viajeros se pusieron sus trajes y escafandras, cada uno ocupó su lugar y se cerraron puertas y escotillas. Poco después del anochecer, el trueno de los motores del lanza se extendía sobre el desierto aeródromo y la aeronave despegaba como un avión convencional para no llamar la atención. Luego, levantando la afilada proa, el lanza se perdía en las alturas del cielo, derecho al espacio. Capítulo 4 Al salir del cono de sombra de la Tierra, la luz del sol bañó al lanza. Este carecía de ventanas, pero a través de la pantalla de televisión el cielo aparecía completamente negro, brillando en él a la vez el sol, la luna y las estrellas. La velocidad que un móvil debería alcanzar para sustraerse a la fuerza de atracción de la Tierra, o velocidad de escape, era de 11,3 kilómetros por segundo. La del lanza en estos momentos era algo mayor, exactamente de 12 kilómetros por segundo. Si esta velocidad se hubiera mantenido de un modo constante, el lanza recorrería 43.200 kilómetros en una hora, y 10.636.800 kilómetros en 24 horas, tardando solamente 4 días en salvar los 40 millones de kilómetros que aproximadamente se palaban a Venus de la Tierra. Pero la cosmonave se encontraba todavía en la zona de la atracción de la Tierra, y esta fuerza frenaba al lanza de forma imperceptible, pero constante. A motor parado, aprovechando el impulso del despegue, el lanza atraído por la fuerza de gravedad de Venus, se aceleraría en su caída hacia aquel planeta. El lanza, según estos cálculos, debería invertir 50 días en el viaje, pero 50 días en el espacio era un tiempo demasiado prolongado. Todas las experiencias realizadas hasta el presente por la NASA sobre sus cosmonautas demostraban que el ser humano, expuesto durante tiempo prolongado a la falta de gravedad, sufría descalcificación en los huesos y un acortamiento de los músculos, todavía no explicados. Tierney decidió reducir el tiempo de la travesía a sólo 20 días, para lo que aumentó la velocidad de la cosmonave, al precio de tener que gastar más combustible en la operación de frenado al llegar a Venus. La falta de gravedad era causa de trastornos fisiológicos que no todos soportaron por igual. Se habían dispuesto en el piso asas de cuero. Para andar de un lado a otro introducían la punta del pie en un asa y en el paso siguiente la punta del otro pie en otra asa. Aunque tosco y elemental, este sistema dio un buen resultado. Algunos, especialmente la gente joven, preferían a veces darse impulso a lo largo de los pasillos, años, dándose con frecuencia coscorrones que eran celebrados con risas y bromas. Las comidas representaban un verdadero problema y no podían hacerse de forma convencional. Los platos no se sostenían en la mesa. Los alimentos se despegaban del plato y volaban caprichosamente por los aires. Y los líquidos por igual razón, se salían de los vasos y recipientes para formar gotas en suspensión. La NASA, a lo largo de muchos años de experiencia, había encontrado la forma de solucionar estos problemas, y los mismos sistemas eran empleados a bordo del lanza. No faltaba trabajo en que ocuparse. La mayor parte del equipo todavía estaba embalado y tenía que sacarse de las cajas y ordenarse. Entre este equipo figuraban abundantes armas y material bélico, siendo el más voluminoso una rampa lanza cohetes para la defensa de la aeronave. Montada sobre raíles, esta plataforma giratoria, son su sistema de dirección de tiro por radar, podía deslizarse hasta el montacargas y ser elevado fuera de la aeronave, lo mismo que el helicóptero. Durante las primeras semanas de viaje, la emoción de sentirse viajando por el espacio y los trastornos físicos no dejaban apenas tiempo para pensar. Pero a medida que se acercaban a Venus se hacía notar la preocupación que a todos embargaba. A una semana de Venus, Miguel Ángeles puso sus ideas. No es de suponer que los Thorbock tengan allí un servicio de vigilancia por radar. De momento no temen que ninguna aeronave terrestre les venga a molestar, pero si por cualquier circunstancia nos descubren, su reacción inmediata sería destruirnos. Y en esto estamos en desventaja. Cualquier impacto que consigan sobre nosotros puede causarnos daños tales que nos impidan regresar a la Tierra. Si esto ocurriera quedaríamos presos en Venus para siempre. Y ni siquiera sabemos si hallaremos en Venus condiciones de habitabilidad que nos permitan respirar y alimentarnos por tiempo indefinido. Si los Thorbock nacieron y se desarrollaron en Venus, es señal de que las condiciones ambientales en Venus no difieren demasiado de las de la Tierra, aseveró el profesor Stephanson. Es curioso, observó Miguel Ángel. Ignoro por qué razón, siempre he sido de la opinión de que los Thorbock no son nativos de Venus. Yo examiné sus cadáveres en el Tíbet, respondió Stephanson. Su naturaleza, su sistema de respirar y su mecanismo circulatorio están más cerca del reino vegetal que del animal, sin que por ello se pueda afirmar rotundamente que se trate de vegetales. La vida, en fin, puede haber evolucionado en Venus hacia formas muy distintas de las que conocemos. Venus era ya visible a simple vista en forma de un cuerno muy brillante, como la Luna en su cuarto creciente. Venus se movía en su órbita anual alrededor del Sol, y el rumbo de la astronave, apuntando al lugar donde el planeta debería encontrarse unos días después, debería coincidir con la llegada de Venus a ese punto exacto. A medida que Venus y astronave se aproximaban a su punto de conjunción, el cuerno luminoso se iba haciendo más y más delgado. A tres días de distancia de Venus se hizo necesaria una corrección. Los dos motores principales fueron encendidos. La potencia de estos motores se graduó para que proporcionaran una fuerza de 9,81 metros por segundo, que era igual a la fuerza de gravedad. De este modo quedó restablecida instantáneamente la fuerza de gravedad a bordo. Ahora la tripulación podía moverse, comer y beber como si se encontrara sobre la tierra firme. Todo iba bien a bordo. La única nota perceptible era un aumento tensión nerviosa a medida que se acercaba el momento. Era curioso que, después de largos meses de preparación, flaqueaban los ánimos ante la proximidad de aquel momento deseado. Un fenómeno curioso, por todos observado, fue cierto retraimiento de Harry Tierney, reflejado en dudas e indecisiones impropias de su carácter de hombre de empresa. En forma inversa, a medida que se acercaba el momento en que tendrían que enfrentarse a la temida incógnita, era Miguel Ángel Aznar quien mostraba más decisión y interesa. Si allá en Cleveland era Tierney quien tomaba las decisiones, aquí en el espacio era Aznar quien progresivamente iba ganando a Harry Tierney en la disputa por el mando. De hecho, siempre había ocurrido lo mismo. La historia estaba plagada de ejemplos de este tipo. En circunstancias anormales, cuando un grupo de personas se encontraba en peligro, en un bote salvavidas después de un naufragio, perdido en la selva tras un accidente de aviación, sepultado a centenares de metros en el derrumbe de una mina, siempre surgía el hombre que, espontáneamente, se hacía con el mando del grupo y decidía por los demás. Agotado y en crisis después de largos meses de tensión, tirnicedía ante Miguel Ángel Aznar, como reconociendo en este aptitudes mejores que las suyas para llevar a buen fin la aventura en la que todos se encontraban involucrados. Este cambio fue efectuándose gradualmente durante el viaje, y se decidió horas antes de alcanzar Venus. «Nos acercaremos a Venus por el cono de sombra que el planeta proyecta en el espacio», dijo Miguel Ángel. «En mi opinión deberíamos tomar tierra inmediatamente. Es más seguro que volar dando vueltas al planeta». «Bien», consintió Harry Tierney. El lanza caía hacia Venus a una velocidad todavía considerable. Miguel Ángel ordenó a todo el mundo que fueran a ocupar sus literas y se amarraran bien, con los trajes y las escafandras puestos para prevenir cualquier contingencia. En la cámara de derrota quedaron solamente Miguel Ángel, Harry Tierney, Richard Balmer y George Python. Se cerraron todas las puertas estancas. Tierney introdujo en la computadora los datos referentes al programa establecido para la toma de tierra. Luego todo quedó en silencio. Incluso la pantalla de televisión quedó a oscuras. De pronto entraron en acción los cuatro motores del lanza, todos ellos apuntando verticalmente hacia Venus. El tremendo poder de reacción de los motores hundió a los pilotos en sus asientos. Ni la fuerza reunida de cuatro hombres habría podido despegar a uno solo de su asiento. En el altímetro radar iban pasando velozmente las cifras correspondientes a la altura de la astronave con respecto a la superficie del planeta. Miguel Ángel leía mentalmente. 15.000, 14.000, 13.000. Simultáneamente veía retroceder la aguja del velocímetro. Las cifras del altímetro radar pasaban cada vez más despacio. Buena señal, pues indicaba que el lanza estaba frenando con eficacia la velocidad de descenso. 9.000, 8.000, 7.000. En la computadora se encendían y apagaban luces. Los carretes de cinta magnética giraban incesantemente. Iba en disminución la agobiante sensación de los primeros minutos. 3.000, 2.000, 1.000. Miguel Ángel Aznar se inclinó ligeramente hacia adelante y empuñó los mandos, preparándose para el momento en que el lanza penetraría en las altas capas de la atmósfera Venusina. Tentó los mandos, encontrando los flojos. Repitió varias veces este movimiento, hasta sentir que encontraba una leve resistencia. Un vistazo al termómetro le confirmó que la temperatura subía rápidamente en el casco de la nave. Los cuatro motores del lanza se movieron apuntando hacia atrás en un ángulo de 45 grados. La espalda de Miguel Ángel fue empujada hacia atrás contra el respaldo. El lanza estaba volando hacia adelante, al mismo tiempo que los motores frenaban todavía la velocidad de caída. Maniobró levantando ligeramente la proa del aparato. Apaguen 4 y 5. George Python apagó los motores de proa y popa. El lanza volaba ahora como un planeador, apoyándose en sus cortas y robustas alas. El altímetro radar marcaba 34.000 metros de altura, pero ésta descendió rápidamente a 25.000, donde las cortas alas encontraron un aire más denso frenando eficazmente la velocidad de caída. Todo iba bien. Pantalla televisor. Python encendió la pantalla panorámica de televisión. Habían salido del cono de sombra y estaban volando a la luz del día, pero la visibilidad era todavía nula a causa de las densas nubes que envolvían al planeta. Estas nubes, compuestas indudablemente de vapor de agua, se estrellaban en girones contra el objetivo de las dos cámaras de televisión situadas a proa. La pantalla de TV tenía derivaciones hasta el salón principal y los camarotes de la tripulación, de modo que todos podían ver lo que estaba sucediendo. 10.000 metros de altura. La visibilidad seguía siendo nula. Todos guardaban silencio, esperando con el aliento contenido que las nubes se desgarraran de un momento a otro, permitiéndoles ver el suelo del planeta. Pero a 6.000 metros todavía las nubes ocultaban la Tierra. A 5.000 metros se produjo un desgarrón de las nubes y los terrícolas tuvieron una visión fugaz de la inmensidad de un océano. Un océano se escuchó la voz excitada del profesor Stephanson en los auriculares de los pilotos. Las nubes habían vuelto a cubrir los objetivos, pero el lanza continuaba bajando en un veloz vuelo superior a 2 Mach. Era forzoso reducir cuanto antes esta velocidad, pues corrían el riesgo de estrellarse contra alguna montaña de altura superior a 5.000 metros. Miguel Ángel apretó un botón en la consola central, entre los asientos del piloto y el copiloto. Los dos motores principales del lanza voltearon sobre sus ejes respectivos y apuntaron hacia adelante y abajo en un ángulo de 45 grados. Los pilotos casi fueron arrancados de sus asientos, lo que impidieron los cinturones de seguridad. Rápidamente Miguel Ángel tecleó en los botones de la consola central, introduciendo en el cerebro de la computadora la clave para un aterrizaje vertical. Los dos motores auxiliares de proa y de cola apuntaron verticalmente contra el suelo y se encendieron automáticamente. El lanza casi se detuvo en seco y empezó a bajar. A 3.000 metros de altura se apartaron las nubes y obtuvieron una imagen clara de la superficie del planeta. Estaban descendiendo sobre una selva inmensa. Árboles, árboles, chilló el profesor Stephanson excitado. Miguel Ángel los estaba viendo, pero al contrario que al profesor, no le causaron ninguna alegría. La selva era allí tan apretada que no se veía un solo palmo de tierra donde el lanza pudiera posarse. Rápidamente, antes de que la aeronave descendiera más, Miguel Ángel anuló el programa y se hizo cargo personalmente de los mandos, modificando la posición de los motores para que éstos, apuntando hacia abajo y atrás, crearan la suficiente fuerza de sustentación, al propio tiempo que impulsaban a la máquina hacia adelante. El lanza dejó de descender y salió impulsado hacia adelante a 900 kilómetros por hora. Miguel Ángel todo era maldecir entre dientes, en tanto que por los auriculares escuchaba las expresiones de satisfacción del profesor Stephanson. Volando de esta manera, el lanza estaba haciendo un consumo exorbitante de combustible. La selva seguía mostrándose compacta a sus pies. Podría cubrir todo el planeta y obligarles a volar 40.000 kilómetros sin encontrar un claro dónde aterrizar. Esto podía ocurrir fácilmente si estuvieran volando a la largo línea del ecuador venusino. George, ¿qué dice la aguja magnética? Pregunto. Según la brújula estamos volando en dirección oeste-noroeste. Miguel Ángel movió la rueda del timón. Y ahora, al norte. Quiera Dios que lo que dice nuestra brújula tenga algún sentido en este endemoniado mundo. Transcurrieron varios minutos. Empezó a llover torrencialmente, al punto de que se hacía difícil ver nada a través de la densa cortina de agua. Estamos gastando mucho combustible, Aznar, observó Tierney. Lo sé. ¿Qué demonios quiere que haga? Nos dejaremos caer tan pronto encontremos un claro. Altura 2.000 metros, indicó Python. Estamos bajando. No estamos bajando nosotros, contestó Miguel Ángel. Es el suelo que está subiendo rápidamente debajo de nuestros pies. Dejó de llover tan bruscamente como había comenzado. La selva parece menos espesa, observó Python. Miren allí adelante. Estamos remontando la ladera de una altiplanicie, contestó Miguel Ángel. Probablemente la selva será menos densa a mayor altura. Siguieron unos breves minutos de silencio expectante. Alcanzaron el borde de la meseta. El suelo allí estaba cubierto de verde. Los árboles tenían menor alzada y se veían algunos claros. Allí, Miguel, señaló George Python. Miguel Ángel había visto también un extenso claro rodeado de bosque. Orientó rápidamente los motores para que apuntaran directamente hacia el suelo. Utilizó el motor de cola para frenar. El lanza se detuvo y quedó suspendido en el aire, con todos sus motores rugiendo sobre el claro. Despacio ahora, George advirtió Miguel Ángel. Python empujó lentamente las cuatro llaves hacia adelante. El rugido de los motores fue descendiendo de tono, la aeronave fue perdiendo altura y Miguel Ángel abrió el tren de aterrizaje. Con un golpe, amortiguado por los muelles del tren, el lanza tocó tierra. Miguel Ángel apagó todos los motores de golpe, y al silencio repentino siguió una inmovilidad total. De pronto, sobresaltando a todos, se escuchó en los auriculares el salvaje grito del joven Bill Leigh. Hurra, estamos en Venus. Estamos en Venus. Inmediatamente todos rompieron a hablar al mismo tiempo, armando un guirigay tremendo a través de la línea de comunicaciones. Harry Tierney y Miguel Ángel Aznar se despojaron de sus escafandras y los cinturones. Luego, a una vez, se volvieron y quedaron mirándose en silencio. Tierney, pálido y emocionado, ofreció su mano diciendo. Enhorabuena, Aznar. Lo ha hecho usted muy bien. Mi enhorabuena a usted por haber construido un avión tan bueno. Thomas Dyer, George Python y Richard Balmer soltaron sus cinturones, se quitaron las escafandras y se pusieron en pie felicitándose mutuamente por el feliz aterrizaje. Vamos a reunirnos con los demás, dijo Harry Tierney. Acudiendo desde diversos puntos de la aeronave, los nueve hombres y las dos mujeres se encontraron en el living, espacioso salón con sillones y divanes que servía también de comedor. Lástima que hayamos tenido que venir a Venus a escondidas, dijo Edgar Leigh. En otras circunstancias, celebraríamos este momento como uno de los acontecimientos más notables de la historia, el descubrimiento de un nuevo mundo. El hecho de que seamos ignorados por nuestro mundo no resta mérito a nuestra hazaña, contestó Harry Tierney. Estamos en Venus, cosa que sepamos nadie había hecho antes de ahora. Solamente los Thorbott, recordó Miguel Ángel. Tal vez los hombres grises sean nativos de este mundo, dijo Stephanson. Pues si lo son, su mérito es mayor que el nuestro, recordó Miguel Ángel desde hace años, ellos nos visitan en la tierra con sus platillos volantes. Las palabras de Miguel Ángel parecieron devolver a todos a la realidad del momento. Bien, dijo Harry Tierney. Si ha pasado nuestro momento de euforia, podemos empezar a movernos. Este día merece una comida extraordinaria. Mientras las señoras nos preparan el banquete, el profesor Stephanson debería tomar unas muestras de la atmósfera de Venus y comprobar si es respirable. Balmer, dijo Miguel Ángel. Vamos a regresar a la cabina. Debemos instalar la antena de radar para asegurarnos de que no vamos a ser sorprendidos. Los dos amigos regresaron a la cabina de mando. Allí, apretando un botón, se abrió en dos hojas una gran sección del techo del lanza, dejando un hueco rectangular de 4 por 8 metros. Otro impulso eléctrico puso en marcha el mecanismo hidráulico que elevó una plataforma lanzacohetes con su sistema de dirección de tiro por medio de radar. Richard, conecta la radio. ¿Quieres que encienda la radio? ¿Para qué? Si los platillos volantes operan en este planeta, es razonable que haya frecuente comunicación por radio entre ellos y sus bases, e incluso de una base a otra. Balmer tomó asiento ante la radio, la encendió y se caló los auriculares. Estuvo probando con diversas longitudes de onda, hasta que repentinamente levantó la cabeza y miró a Miguel Ángel. Escucha esto, dijo. Y levantando el brazo conectó el altavoz. Inmediatamente empezaron a surgir del tornaboz chasquidos como de interferencia eléctrica, y mezclados con estos, voces que hablaban un idioma nasal, ininteligible. Aznar llamó a Harry Tierney por los altavoces interiores para que se presentara en la cabina. Poco después entraba Tierney, con expresión de alarma en el rostro. ¿Qué ocurre? Escuche esto. Las ondas de radio que llegaban hasta el receptor del lanza debían estar atravesando una zona de tormentas. No obstante podía escucharse, si bien que mal, la voz lejana de pronunciación nasal. Los hombres grises, preguntó Tierney. Seguramente. Lástima que no conozcamos su idioma. Ellos están aquí, ¿eh? ¿Qué creía usted? Sinceramente, siempre tuve la esperanza de que alguna mala interpretación les hubiera inducido a error, creyendo a los Torvoden Venus cuando en realidad solo existían en corto número en algún lugar oculto de la Tierra. Ustedes me comprenden. Si los hombres grises son oriundos de este planeta, deben existir en número de millones en cuyo caso. Yo no estoy de acuerdo con el profesor Stephanson respecto a su idea de que los hombres grises son las criaturas más aproximadas al ser humano que han visto la luz en este planeta. Yo prefiero creer que el Torvod es un ser extravenusino y extragaláctico, una raza extraña procedente de otro mundo, que ha buscado y encontrado en Venus un lugar apropiado para establecerse con su cultura y su ciencia, a la espera tal vez de acrecentar su poder antes de darse a conocer a nosotros. Tierney miró pensativamente a la pantalla de televisión que les ofrecía una imagen de un mundo que todavía no había hollado con su pie. Está anocheciendo, observó. En efecto, en pocos minutos, desde que aterrizaron, había disminuido sensiblemente la luz en el exterior. Si los Torvod siguen utilizando la radio, podremos localizar su fuente de emisión con nuestros boniómetros, observó Richard Balmer. Podríamos averiguar también la distancia a que se encuentra esa emisora. Seguro. Sin embargo, para ello, tendríamos que despachar a nuestro helicóptero para que volara 200 o 300 kilómetros lejos de aquí. Midiendo el ángulo formado por las dos observaciones sabríamos a qué distancia está la emisora Torvod, y eso con bastante exactitud. Capítulo 5 Una aparatosa tormenta de truenos y relámpagos, seguida de una lluvia torrencial, saludó a las primeras luces del día, que se abrían paso con dificultad a través del denso manto de nubes. Miguel Ángel Aznar encendió el aparato de televisión del camarote y mientras se vestía pudo ver el impresionante espectáculo de los relámpagos iluminando con su carden o zigzag el toldo de opresivas nubes, en tanto que la lluvia tendría una espesa cortina gris que ocultaba el confín lejano. Un rayo abatió un árbol a menos de 50 metros del lanza, y su estampido, sonoro como el disparo de un cañón gigantesco, sacudió a la aeronave como una hoja. Dios mío, exclamó Bárbara aterrada si cae un poco más cerca nos pulveriza. No temas, estamos más seguros aquí de lo que podríamos estarlo en cualquier otra parte. Las llantas de goma del tren de aterrizaje nos aíslan de la tierra. Ya sabes que la electricidad del suelo tiende a fluir por las puntas agudas, como son un pararrayos o, en su caso, un árbol o la figura de un hombre puesto de pie. Pero el lanza no toca el suelo, sino que tiene por medio, como aisladores, los neumáticos de las ruedas. Poco después los Aznar se reunían en el living con Harry Tierney, Edgar Leigh y el profesor Von Aiken. Bob se metió en la cocina para preparar el desayuno, en tanto que Miguel se quedaba en el salón charlando con sus compañeros. Apenas he podido pegar ojo, dijo Tierney nunca seré un buen cosmonauta, temo que mi temperamento es demasiado emotivo. Ya ve, estoy excitado solo de pensar que llevamos varias horas en este planeta y todavía no hemos pisado su suelo. ¿Qué sabemos de su atmósfera? Interrogó Aznar. El profesor Stephanson tomó unas muestras de aire y las está analizando en el laboratorio junto con Els. De todos modos ya conocemos algún detalle. La presión atmosférica vale alrededor de 700 milíbares. La temperatura en el exterior es de 38 grados centígrados y la humedad absoluta de cerca de 50 gramos. Prácticamente es del 100%. Mientras charlaban fueron apareciendo Thomas Dyer, George Python y Richard Balmer. Bob llegó con la cafetera y una fuente colmada de tostadas. Hola, buenos días a todos. Saludó el profesor Stephanson alegremente. Vestía una bata blanca y venía acompañado de Els. ¿Por qué tan contento? Preguntó Dyer. Hay buenas noticias. Muy buenas. La atmósfera de Venus es perfectamente respirable para nosotros. Más o menos la encontraremos tan enrarecida como en la sala de un cinematógrafo lleno de gente y con deficiente ventilación. ¿Cuál es la proporción de dióxido de carbono? Preguntó Dyer. Vamos, ingeniero, exclamó Balmer sentándose ante la fuente de tostadas. ¿No sea aprensivo, para el que quiere complicarse la vida? Seguramente respirará mejor si ignora cuánta cantidad de anídrido se traga en cada inhalación. ¿Hay suficiente oxígeno para respirar? Pues basta. Según eso, dijo Tierney nada se opone a que desembarquemos? No en lo que se refiere al aire. No obstante no estará de más adoptar algunas precauciones contra las bacterias. En el fondo no creo que éstas difieran de las que no son conocidas en la Tierra, pero no desdeño la posibilidad de que algunas posean una virulencia fuera de lo común. Es mi consejo utilizar ropas esterilizadas y mascarillas anticontaminación, al menos hasta que hayamos separado y estudiado las bacterias más peligrosas. Se desayunó deprisa y corriendo. Bill Day, que había dormido como un lirón, llegó a tiempo para recoger las migajas. Vamos a salir a Tierra. Estupendo, exclamó. Miguel Ángel Aznar se trasladó con Tierney y Balmer a la cabina de mando para comprobar si continuaban escuchándose las voces en la radio. La tormenta eléctrica había cesado y pudieron escuchar aquella lengua extraña con mayor claridad que la tarde anterior. Ahora, para averiguar a qué distancia se encontraba la emisora, había que determinar su dirección desde dos puntos distintos por medio de un radiogoniómetro. El helicóptero estaba equipado con este aparato. Una hora más tarde, Richard Balmer y Miguel Ángel Aznar entraban en el hangar del helicóptero. Los dos vestían monos blancos de una sola pieza, guantes y altas botas de goma. Se cubrían la cabeza con un capuchón blanco y se protegían el rostro con una careta antigás. Miguel Ángel apretó un botón eléctrico. La plataforma, suspendida sobre cuatro columnas, descendió hasta enrasar con el piso del hangar. Sobre sus cabezas quedaba un hueco de cuatro metros por ocho, por el que se podía ver el cielo cubierto de nubes. Sobre la plataforma estaba la rampa lanza-cohetes con su correspondiente antena parabólica de radar. Los dos hombres empujaron el artefacto, que se deslizó sin esfuerzo sobre sus raíles, quedando arrinconado en un extremo del hangar. Libre ya la plataforma, empujaron el helicóptero, que rodó sobre su tren de aterrizaje hasta ocupar el lugar que había dejado libre la rampa lanza-cohetes. La leve presión sobre un botón elevó al helicóptero y a los dos pilotos hasta quedar a ras del techo del lanza. Desde aquí se dominaba una amplia perspectiva del paisaje. El verde, en sus distintas gradaciones, era el color dominante en cuanto alcanzaba la vista. La tierra, cubierta de altas hierbas, alternaba con arbustos y algunos árboles diseminados. El aire que ahora respiraban, filtrado por las caretas, era cálido y húmedo y sumamente enrarecido, obligándoles a efectuar un número de inhalaciones ligeramente superior al normal. El viento removía las altas hierbas con ondulaciones parecidas a las de un verde mar. Había un constante movimiento en las ramas de los árboles y arbustos, pero su rumor no llegaba a los oídos cubiertos de los terrícolas. Ningún animal se movía en la tierra o en el aire. Los dos hombres treparon a la carlinga del helicóptero, sobre cuyo techo sobresalía un aro de hierro que se movía sobre su eje. Sintonizando la radio de a bordo en la longitud de onda que utilizaban los hombres grises, Balmer hacía girar lentamente el aro de hierro. Según la dirección de este aro, la intensidad de las voces subía o se desvanecía. Balmer finalmente inmovilizó el aro en la dirección que se escuchaba con más nitidez la emisión de radio. Tomó nota de la marcación y la comparó con la brújula magnética haciendo unas anotaciones. Creo que la medición será más exacta si utilizamos el giro compás. Poco después el montacargas volvía a descender hasta el nivel del hangar. El altavoz del hangar dejó oír un silbido, seguido de la voz de Harry Tierney. Señor Aznar, su esposa, la señorita Von Aiken, el profesor Stephanson y Bill van hacia ahí. Ellos les acompañarían en ese vuelo. ¿A qué distancia se proponen volar? Miguel Ángel se acercó al aparato, pulsó el botón y habló. Volaremos 300 kilómetros hacia el este, tomaremos tierra para anotar la marcación del radiogoniómetro y regresaremos explorando el terreno. No utilizaremos la radio, excepto en caso de emergencia. Ármense por lo que pudiera pasar. El profesor y la señorita El se proponen tomar algunas muestras de plantas, y también de animales si los hubiera. No les permita alejarse demasiado. Descuide usted, Harry. Cuidaré de ellos. Bab, la señorita Von Aiken, el profesor Stephanson y el joven Bill Leigh entraron en el hangar. Todos ellos iban vestidos como el propio Miguel Ángel y Richard Balmer. Bab traía un saco de plástico con provisiones. El profesor venía armado con un hacha y unas tijeras de poder. Bill cargaba con tres metralletas y varios estuches de cargadores colgados en bandolera. Subieron todos al helicóptero, a excepción de Balmer que se quedó en la plataforma para oprimir el botón que elevó la máquina hasta el exterior. Las palas del rotor se desplegaron movidas por un mecanismo hidráulico. La cola del aparato también se desplegó. Miguel Ángel, ante los mandos, encendió los motores. Estos rugieron poderosamente y el rotor empezó a girar cada vez a mayor velocidad. Balmer tomó asiento junto al piloto. Vamos allá. El helicóptero despegó con facilidad y se inclinó graciosamente a la derecha antes de girar y arrumbar al este. La altiplanicie sobre la cual había ido a aterrizar el lanza se extendía 50 kilómetros al este y se interrumpía bruscamente cayendo en vertical un centenar de metros, para continuar después en acusada pendiente hacia un amplio valle por el que discurría un río de gran caudal. Al pie de la ladera empezaba la selva virgen, densa, impenetrable y oscura. El río se dirigía al este y Miguel Ángel decidió seguirlo. El río era una vía natural de penetración a través de la selva que evitaría sorpresas. Además, en caso de avería en los motores podría el helicóptero posarse en el agua, gracias a su casco flotador. Y si por cualquier circunstancia el lanza tuviera que acudir en su rescate, le sería fácil encontrarle siguiendo el curso del río. El helicóptero, concebido para operar en una atmósfera sin oxígeno, tenía la cabina presurizada. Cerradas las portezuelas, la tripulación pudo desembarazarse de las máscaras y respirar un aire enriquecido con oxígeno puro. El Svonayken preparó su cámara fotográfica y su toma vistas, utilizando la última para filmar el impresionante aspecto de la selva que se deslizaba a ambos lados. Empezó a llover. La lluvia parecía ser algo con natural en aquel planeta. Llovía a todas horas y en cualquier momento, y lo hacía en cantidades torrenciales. Era tal la cantidad de agua que caía del cielo, que las raquetas del helicóptero no daban abasto para apartar el agua que se estrellaba contra los cristales del parabrisas. Miguel estaba considerando seriamente la conveniencia de amerizar en el río, cuando repentinamente dejó de llover. Uf, exclamó Bill Ley como esto siga así por mucho tiempo temo que voy a convertirme en rana. No es un clima muy apropiado para los reumáticos, eh, profesor Stephanson, dijo Balmer riendo. El gran río se deslizaba a través de la inmensa selva describiendo amplias curvas, aunque siempre en dirección general hacia el este. Ni la selva ni el río parecían tener fin. Las bajas nubes y la intensa evaporación del suelo limitaban la visibilidad apenas a 5 kilómetros. Y cuando se apreciaban las nubes y empezaba a llover, la visibilidad reducía prácticamente a la nada. El helicóptero estaba equipado de radar y Miguel Ángel echaba frecuentes ojeadas a la pantalla. También observaba el nivel de combustible. La radio de bordo, aunque en silencio, estaba encendida en la longitud de onda que utilizaba la radio del lanza. Si algo hubiera ocurrido que lo justificara, ambos aparatos se habrían comunicado enseguida. Por esta circunstancia no podían sintonizar con la longitud de onda que utilizaban los hombres grises. Al cabo de una hora de vuelo, Miguel Ángel consideró que era tiempo de aterrizar. Pero todavía volaron casi 100 kilómetros más, mientras buscaban un lugar adecuado para tomar tierra. El profesor Stephanson quería tomar algunas muestras de la flora. Finalmente, Miguel Ángel vio una angosta playa en una curva del río, con espacio suficiente entre la orilla y los gigantescos árboles. El helicóptero fue a posarse suavemente allí, parando sus motores. Mientras los demás se preparaban para desembarcar, Richard Balmer encendió el aparato de radio. Pero en este momento no se escuchaba nada. —Tendremos que esperar —murmuró Miguel Ángel. —Pónganse los guantes, los capuchones y las máscaras —dijo el profesor Stephanson. —Les acompañaré —dijo Miguel Ángel. Al abrir la portezuela les saludó una varada caliente y húmeda que olía a vegetación en pleno desarrollo y materias en descomposición. Saltaron a tierra. El profesor, armado de una corta pala, paseó por la playa mirando con atención, hasta que finalmente se puso de rodillas y empezó a excavar. El Sfona y Kenny Bill se dirigieron hacia la espesura. Balmer llamó a Miguel Ángel cuando éste se disponía a seguir a su esposa. Miguel Ángel regresó junto al helicóptero. —Vuelven a rariar —dijo Balmer, la voz ahogada por la máscara. En efecto, la emisora Torvod estaba emitiendo de nuevo. Balmer empezó a mover el volante que, en el techo de la carlinga, hacía girar el aro del goniómetro. Después de un par de minutos, haciendo girar el aro a un lado y otro, Balmer pareció encontrar el punto exacto de mayor intensidad. Estaba Balmer tomando la marcación, con Miguel Ángel observándole desde tierra, cuando se escuchó un grito de mujer. —Socorro. —Aznar, aquí, socorro. Miguel Ángel pegó un brinco de sobresalto, crispando su mano enguantada sobre la caña de la metralleta. El profesor Stefansson había levantado la cabeza mirando hacia la selva. No se veía a las mujeres ni a Bill Day, que las escoltaba. —Socorro. —Era la voz de él seguida de un chillido de terror que erizó los pelos de la cabeza de Miguel. El español echó a correr hacia la espesura. Las ramas de un matorral se apartaron y Els von Aiken salió despavorida, rasgado el mono blanco, la mascarilla colgando sobre su pecho. —Se llevan a Babi. —Gritó cayendo en los brazos de Miguel Ángel. —¿Cómo? —Miguel Ángel se arrancó la careta. —A Babi. —Se la llevan. Miguel Ángel traspuso de un salto el matorral. La selva no era muy espesa allí, pero sus pies se hundían hasta más arriba del tobillo en el mantillo rezumante de agua. Mientras corría movió el cerrojo de la metralleta, introduciendo un cartucho en la recámara del arma. Llamó angustiosamente a Bárbara. Un grito lejano, como ahogado por la masa de follaje, le contestó. Bajo los árboles imperaba un crepúsculo eterno. La luz del día apenas llegaba hasta allí. Al atravesar de un salto un espeso matorral se vio de pronto en mitad de un grupo de extraños arbustos armendosos. Allí estaba a Bill Ley, luchando a brazo partido contra una nube de ramas armentosas que se movían en todos los sentidos, rodeándole el cuerpo como un centenar de largas serpientes, azotando el aire, golpeándole. Miguel Ángel quedó un instante paralizado por el horror. Todos los largos brazos armentosos que envolvían a Bill parecían proceder de un cuerpo macizo, una especie de tronco parduzco. Bien mirado, el aspecto del extraño ser era muy parecido al de una célula nerviosa aumentada de tamaño. El cuerpo del monstruo tenía por arriba dos bulbos a la manera de antenas, y en el extremo de estos dos cosas de brillo cristalino. Los ojos. Pero eran plantas. Plantas vivientes. Había dos de estos monstruos luchando con Bill. Miguel Ángel levantó la metralleta y disparó una ráfaga a bocajarro contra el más próximo de los bichos. El monstruo recibió sin inmutarse la rociada de balas. Bill llamó el español. El muchacho logró apartar una de aquellas ramas que le apretaban la garganta. No se preocupe, por mí jadeó el muchacho siga a Babi, sígala. Un grito llegó de la espesura. Miguel Ángel echó a correr en aquella dirección, apartando a malotazos las ramas y lianas que se interponían a su paso. Entonces vio a Babi. Un corpulento monstruo, casi del doble de tamaño que aquel que tenía aprisionado a Bill, se movía sobre sus patas sarmentosas arrastrando consigo a la joven. Sin un segundo de vacilación, Miguel Ángel se arrojó entre las sarmentosas patas de aquel bicho. Las ramas le envolvieron a él también, enroscándole las piernas y los brazos. El joven probó a quebrar una de aquellas ramas, pero no pudo, pues eran elásticas como goma. Bab mientras tanto sollozaba. Miguel. Miguel. Calma, Bab, ten calma, gritaba Miguel. En este momento una de las ramas le rodeó el cuello, apretándole como los anillos de una pitón. Miguel Ángel conservaba la metralleta en la mano, mas por su experiencia anterior sabía que el monstruo era insensible a las balas. Tal vez, si les disparaba a aquellos bulbos. Haciendo un poderoso esfuerzo pudo acercar el cañón del arma a uno de aquellos globos cristalinos, apretó el disparador. El arma tableteó destrozando uno de los globos. El animal, o la planta, pues difícil era establecer su género, pareció sentir la herida, aflojando la terrible presión sobre la garganta de Miguel Ángel. En este momento apareció Richard Balmer abriéndose paso entre el matorral. Empuñaba un hacha, la que Mr. Stephenson había traído consigo para cortar especímenes vegetales. También se había quitado la careta. «Eh, tú, bicho», gritó Balmer «espera, que te voy a podar». «Tirale al ojo», Richard le advirtió el español. Balmer soltó un hachazo tremendo sobre el cuerpo del monstruo. Desclavó la hoja y tiró otro tajo fenomenal a la base del único bulbo que al bicho le quedaba sano. La prominencia ocular del monstruo saltó en el aire, limpiamente cortada de cuajo. El animal había quedado ciego. Balmer siguió manejando el hacha, cortando brazos aquí y allá hasta que el monstruo quedó prácticamente desarbolado. Bab primero, y Miguel después quedaron libres. El monstruo se arrastró por el suelo, buscando a ciegas la retirada. Balmer todavía le soltó un hachazo que casi hendió en dos al bicho. En este momento llegaron Bill Lay y el profesor Stephanson. «Buen trabajo, señor Balmer», dijo el profesor mirando las ramas esparcidas que todavía se contorsionaban. «Bah, no tiene importancia. Partir leña siempre ha sido mi distracción favorita en la granja de mi abuelo», dijo Balmer. Stephanson, pensativo, recogió una de las ramas que todavía se retorcían en el suelo. «Salgamos de este maldito lugar», dijo Miguel Ángel. Junto al helicóptero, muy preocupada, esperaba la señorita Aiken. «Mire esto, señorita Aiken», dijo el profesor. «Observe el corte que Balmer hizo con el hacha. ¿No parece madera? Un animal planta», exclamó Els von Aiken. «¿Será posible que se haya cumplido en este planeta la predicción de Kenneth Heuer?». «¿Quién era Heuer, y cuál su teoría?», preguntó Bill Curioso. Bueno, Heuer solo expuso la posibilidad de que en otros mundos el reino vegetal se hubiese desarrollado en formas superiores, capaces de sentir, de ver y quizás comunicarse entre sí. Vaya, solo nos faltaría encontrarnos en Venus un mundo de plantas que corren, piensan y hasta hablan. No hay que considerarlo como un disparate», dijo Els von Aiken. «En principio, la célula vegetal y la animal no parecen tan distintas. Además, sabemos que las plantas sienten. Investigaciones muy recientes han demostrado que las plantas poseen también células nerviosas sensitivas. Cuando cortamos una rama a un vegetal, el arbusto siente la amputación de alguna forma no precisada todavía. El profesor Stephanson contemplaba la rama que se retorcía en sus manos, dejando escapar una gota de líquido por el extremo cercenado. «Es un vegetal, no cabe duda», murmuró. «No se aprecian músculos ni tendones. Es una planta liberada del suelo, que se mueve, ve y reacciona bajo alguna clase de estímulo. Una forma evolucionada de estos vegetales podría haber alcanzado formas superiores, como los hombres grises, en cuyo caso los Thorbots serían aborígenes de Venus y podrían haber desarrollado una cultura milenaria, incluso más adelantada que la nuestra. Me gustaría regresar y recoger uno de esos bulbos oculares. Ni lo piense, profesor. Se negó a Aznar rotundamente. No me gusta pelear con unos bichos a quienes no afectan nuestras balas. Si la vida vegetal ha evolucionado en este planeta de tal suerte que se ha erigido en Señor de su Mundo, encontraremos otros especímenes muy pronto». Los expedicionarios se acomodaron en el helicóptero, el cual levantó el vuelo enseguida emprendiendo el regreso remontando el río. Una hora después el aparato se dejaba caer sobre la plataforma, y replegando la cola y el rotor era introducido en el hangar. Antes de entrar en el lanza, los excursionistas se ducharon y lavaron con jabón en las duchas del hangar, en previsión a que se les hubiese adherido alguna bacteria peligrosa para la salud de todos. Vestidos con ropa limpia, entraron en el salón para dar cuenta de su viaje. «¿A qué distancia calculan que se encuentra la emisora Torvod?» preguntó Tierney. «A algo más de 4.000 kilómetros, sin llegar a 5.000», dijo Miguel Ángel Aznar, que era quien había realizado los cálculos. Es difícil precisarlo con mayor exactitud, ya que siendo grande la distancia, tendríamos que habernos alejado más para situar los vértices de la base del triángulo lo más distanciados posible. «Nos trasladaremos más al norte», dijo Tierney. Se hicieron los preparativos. El helicóptero y la plataforma lanza-cohetes fueron asegurados en la bodega, se cerró la compuerta y, después de haber almorzado, el lanza puso en marcha sus motores y despegó verticalmente arrumbando al norte. A 800 kilómetros por hora de velocidad, la aeronave sobrevoló la altiplanicie, que era enormemente extensa. El radar detectó una cordillera que, como un muro formidable, se elevaba frente al lanza ocultando sus cumbres en las nubes, a más de 8.000 metros de altura. Elevándose continuamente, la nave alcanzó la cota de los 8.600 metros. A partir de este punto el altímetro radar denunciaba un descenso muy brusco de la altura, y ningún obstáculo por delante. Un largo planeo de 2.000 kilómetros llevó al lanza a una altura de 3.500 metros. A los 3.000 se apartaron bruscamente las nubes y la pantalla de televisión mostró un espectáculo sorprendente de grandes bosques que cubrían una serie interminable de pequeñas cordilleras orientadas de sur a norte. Coníferas se oí griega o exclamar al profesor Stephanson a través del circuito telefónico interior esa elevada cordillera que hemos dejado atrás debe servir de muro de contención para las nubes cargadas de lluvia que ascienden desde el ecuador venusino. El vapor se condensa en lluvia al chocar contra la cordillera. Eso hace que en la vertiente meridional sean abundantes las precipitaciones, dando origen a enormes ríos que retornan las aguas al océano. En cambio, desde el lado de la gran cordillera, el clima debe ser más seco y, en general, más benigno. Más adelante, la taiga venusina cedió el paso a una dilatada pradera de suelo suavemente ondulado, donde la alta hierba ondulaba el viento como las olas de un oscuro mar. Volaban muy bajo, a menos de 1.000 metros de altura, y apenas a 500 kilómetros por hora, haciendo un gasto extraordinario de combustible. Por debajo del lanza vieron unas grandes aves de color oscuro y vuelo lento y pesado. Pterodáctilos, exclamó Stephanson regocijado reptiles voladores correspondientes a la era secundaria de nuestra tierra. Ah, miren allá, miren. Algo se movía en la pralera. Grandes masas oscuras levantaban sus largos cuellos al paso rugiente de la aeronave. Dinosaurios. Grandes manadas de dinosaurios, exclamó Els von Aiken regocijada que gran parque natural para el estudio de la prehistoria. Se sucedían los ríos y vieron nuevas manadas de gigantescos dinosaurios. Miguel Ángel Aznar echó una ojeada a la olvidada pantalla de radar. Un punto luminiscente brillaba en el negro cristal después de cada barrido de la antena giratoria. Atención, contacto radar, gritó sobresaltado. Harry Tierney abandonó de un salto su asiento y vino a mirar. Solo 200 kilómetros, exclamó alarmado rápido, busque cualquier sitio donde aterrizar. Miguel Ángel detuvo la aeronave en el aire al tiempo que descendía. En la pantalla radar el eco seguía fijo en el mismo lugar. Al parecer no se movía, pero esto no significaba nada. Si se trataba de un platillo volante Thorboard, este podía haberse parado para investigar a su vez el eco que el gigantesco lanza daría en aquel radar. El español vio un río caudaloso a su izquierda, y entre este y una pequeña cordillera, un bosque con algunos claros. Poco después el lanza descendió suavemente en un claro del bosque.